Suscribite a La Panterita Casi nos pasamos de tiempo Se dan cuenta, va a entrar tarde Arturo Todo por culpa de los celos del inicio del programa Nos encontramos mañana Hasta aquí, El que avisa no traiciona Seguimos con Arturo Máximo Rubín Y Fútbol a lo Grande Este programa fue presentado por Itaú, hecho con voz Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país Para cada dolor hay un quitadol Ello pues supe quitadol Personal Flow, conexión total Agua de la Costa, prueba agua de la costa Mejor hidratación sin calorías Punto Pharma, cuidamos tu salud y belleza Sea americana Petrobras, volvé a sentirte bien con Clan Sol Nisei, especialistas en tecnología Cooperativa Comecipar, tu mejor opción Máximo rendimiento, máxima energía Y máxima vitalidad con Pufa Energy Desde Asunción, capital de Paraguay Monumental AM 1080 Radio Futuro Llegamos a todo el país con la red satelital monumental Radio Encarnación de Encarnación Radio América de Pedro Juan Caballero Radio 107.9 de Ciudad del Este Radio Norte de San Pedro Radio Progreso de Santa Rita Radio Primavera de Concepción Radio Canindeyu de Salto del Guairá Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta Radio Ñuberá de Capitán Bado Llegamos a todo el país con la red satelital monumental Desde este momento monumental mil ochenta AM presenta Fútbol a lo grande Con Arturo Rubín, Jorge Sosa, Víctor Villalba, Francisco López y Germán Cafa Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país Ahora por Monumental mil ochenta AM comienza Fútbol a lo grande A la audiencia, buen día, ¿qué tal Germán? Muy bien, buen día para todos ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal, buen día? ¿Cómo te va, niño? Señor, buenos días, saludos para todos Eh, ¿qué tal, Darío? Bien, señor, buen día, saludos a todos Puede saludarte, niño Sí, señor, ya saben El tema de... Le queríamos hablar con referente de la selección El tema de Tony Zanabria y de Juan Escobar ¿Por qué se puede hacer votos en el contanudo acá? En el caso de Tony yo quiero hacer una aclaración Porque conté el programa en el sábado pasado Guillermo le llamó a él Ah Él iba a estar en la lista anterior y él se lesiona Entraba a los catorce minutos del partido en Torino y se lesiona Y después no lo convocó por el tema de la lesión Él llegó a hacer llamado para este... O sea, le hace el llamado a Guillermo hace poco Habló con él Pero sería que algo pasó allí, pero él no... Él estaba a disponible para venir Ah, eso no teníamos Pensaba que estábamos... Que está todavía con el tema de... Del castigo en principio Guillermo había hablado con él anteriormente Justo se lesionó tempraneramente Ayer no arrancó de titular Tengo que mirar después si ingresó en el segundo tiempo Pero creo que es por el producto de esa lesión Que ningún dolor arruine tu día Quitadol, la marca más recordada de Paraguay Y yo pues supe que Quitadol Gran relanzamiento de Emsa Inmobiliaria Urbanización Las Lomas Santa Rosa De la Guarau y Ruta 8 20% de costo en las cuotas de la urbanización Emsa Inmobiliaria contigo desde 1994 Llegó el pack WhatsApp a TR de personal Para que puedas alejarte del wifi Pero seguir conectado al WhatsApp Activa tu pack WhatsApp a TR por mil guaraníes Para estar siempre conectado Seguí a TR con personal Conexión total ¿Cómo te va Carlos Humberto? Buen día Arturo Todo bien, gracias a Dios Acá en punta de pie Atento a todo Bueno, muy bien Carlos Humberto Una nueva etapa en la selección Tu opinión Daniel Garnero Con un agregado ¿Vos crees que En jugadores que nos fueron llamados Últimamente Tony Zanabria En que habló con él Álvaro Echeloto O el mismo Juan Escobar Tendrían que ser considerados O los Oscar Romero Cuando vayan recuperando ritmo De competencia Pregunta pesada ¿Eh? Pregunta pesada Comenzamos Garnero De alto calibre tu pregunta Y bueno, pero Podés responder Sí, te voy a dar mi opinión Eso es Algo que A lo cual no podemos Excluirnos No como ser Personas que estuvimos Dentro Hoy nos convoca El estar Como hinchas Y Es la decisión que tomaron Es la decisión que tomó La gente Ojalá Sea la correcta Porque solamente Los resultados Van a avalar El trabajo De un profesional Muy bueno Como ese El profe Daniel Eso no No cabe duda Como también tenía Sus conocimientos El profe Guillermo Daniel tiene Un conocimiento El profe Daniel Perdón Tiene un conocimiento Más Creo ya más Pulido Por los años Que tiene En el fútbol paraguayo Y Ojalá le vaya De la mejor manera Es lo que Queremos todos ¿Qué se cuenta El técnico? ¿Señor? Eso en cuanto Al técnico Carlos Humberto Sí señor Y cuanto No olvides un poco Tu segunda pregunta La pregunta A jugadores que no eran Considerados Tony Sanabria Si bien es cierto Guillermo Barros Mechelotto Llegó a hablar con él Antes de este combo El caso de Juan Escobar Que está En el fútbol mexicano Ángel Romero En Corintians En Turquía Oscar Romero Digo Tiene que abrir Más la posibilidad Adán Barreino No porque está Cerquita Y ¿Quién Anthony? Silva Y bueno Anthony Silva Si querés Germán Canfa Pregunta por su colega Anthony Silva Por cierto ¿Vos qué pensás? Anthony por ejemplo No tuvo Lo de Juan Escobar Y lo de Tony Sanabria Que había una nebulosa Con relación a los dos Yo creo que el abanico De posibilidades Está abierto Siempre para todos Y estuvo abierto También siempre Para todos Con el profe Guillermo También O sea Eso no No creo que cambie No, no, no Ahora tu rendimiento Tu rendimiento Es lo que te trae A la selección Y lo que quiera El entrenador imponer El abanico De posibilidades Está abierto Para todos Pero Un segundo Nuestro Garfay No funciona Acá en la radio Gerardo No, no funciona Perdón Disculpame Carlos Humberto Pregunto yo Como no me dicen Entonces yo tengo Que preguntar Entonces Tenemos un espacio Que se llama Fútbol a lo grande Twitter Y entonces No funciona Gerardo Guay Entonces Si puede hablar Con técnica Disculpame Por favor Entonces Te pregunto Carlos ¿Por qué hay situaciones Que se plantearon Juan Escobar Que alguna vez Tony Hay cosas que aclarar ¿Vos crees que eso Se podría mantener Porque más de un departamento De la propia F O con Garnero 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 Pude decir Quiero ver las causas Como están No sé si me entendés No Nosotros tocamos De lo que ustedes Nos dictan No sé si No sé si me explico Sí Yo sé lo que vos me contás Y lo que cuenta La La prensa Sí No sabemos en realidad Que son las cosas Que han ocurrido O que O que ocurrieron No sé Pero no creo que sean Problemas demasiado grandes Como para no poder Dar La misma oportunidad No solo a esos chicos Que han nombrado Porque todos han sido Seleccionados en su momento Creo que están deseosos De volver en algún momento Para Para prestar servicios A la selección Por eso te Por eso te pregunto No solamente ellos Sino Todos los que juegan En el fútbol actualmente En 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 Paraguay O en el extranjero Están esperanzados De estar Alguna vez Porque es el lugar En donde queremos estar Bueno Siendo futbolistas Bueno Y como ve el panorama Entonces vos de aquí Con Argentina Y con lo que viene Y nunca fue fácil Para nosotros Arturo Nunca fue fácil Pero es una Es un desafío Demasiado Demasiado lindo Creo que para cualquier Entrenador No te puedo decir Va a ser difícil Va a ser fácil Los resultados Dictarán Lo que Lo que en algún momento Como nos gusta Tanto a los paraguayos Juzgar Si es cierto Juzgar Juzgar Quisiera que digas más La palabra que usaste Juzgar Que a lo Humberto Como Que dijiste Juzgar Si Nos encanta Juzgar ¿Cuándo es Vito? Habla nada más Carlos Humberto Tira nada más Carlos Humberto Desahogate No, no O sea Me conoces Que no soy De mucho hablar Si, yo sé Yo sé Yo sé No, no No creo que sea El momento Hoy Porque las dificultades Ya están Las dificultades Que tenemos Ya están Bien marcadas Ahora hay que Buscar Las soluciones Yo personalmente No soy De 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 hacer más Leña del árbol Caído Al contrario Soy de Los que quieren Plantar Nuevos árboles ¿Y qué Sugerís vos Carlos Humberto Juzgar Y eso Cuestionar Como que hay Una predisposición Carlos Humberto Sí, porque Creo que la vara Quedó muy alta Arturo Para el fútbol Paraguayo Y para el hincha Que hoy somos Todos Con lo que se hizo Entonces Nosotros buscamos Hoy día Tenemos Un nivel El cual queremos Alcanzar Por decirte Queremos que el arquero Sea como Chilabez Queremos que el lateral Tire los centros Como Arce Queremos que los centrales Marquen como Carlos Y como Chito Y es difícil Que la vara Llegue a ese A ese nivel De nuevo No sé si me explico Carlos Entiendo Obviamente Lo que decís La vara Quedó alta Entonces Es muy difícil Es muy complejo Pasarán muchos años Hay que laburar Mucho trabajo Para poder encontrar De nuevo Esos Ese tipo De nivel Que tenían Esos Esos gigantes Con quienes me tocó La oportunidad De jugar ¿Sabes cuál es El tema Carlos Por lo menos Lo digo Desde mi óptica Personal Yo entiendo Es difícil Que se repitan Generaciones Como la de usted Del 98 2002 La última Del 2010 Por eso No me gusta Hizo el caso El caso de Barros El caso de Barros Esteloto Ellos veían Una película En cancha Como para pintar Un panorama Positivo Y de nuestro lado No veíamos Lo mismo Sin hablar puntualmente De los jugadores Porque Comparto contigo Nunca serán iguales Las generaciones Pero Desde el lado Crítico Que poníamos A ver si compartimos Con Berizo Jugamos muchísimo 4-3-3 Insistió Hasta más No poder Se notaba Que no funcionaba Y él decía Que ese era el camino Ese era el camino Aguantamos tres años No pasó nada Guillermo pasó A jugar Iniciando de esa manera Después en un momento Cambia su formación Me parece que Jugó mejor Paraguay Con dos volantes centrales Un media punta Un esquema un poquito Más ofensivo Algo más Acorde a lo que Nos acostumbramos Volvió otra vez A jugar con tres volantes centrales En los partidos de eliminatoria Esa pequeña cosa No sé si compartí o no Carlos Pero A mí me pareció Que ahí estuvo Algo que Que podía haber sido Diferente Empezando desde lo táctico Son maneras Son ideas Porque cada uno Somos un poco Entrenadores Hay siete millones De entrenadores Hoy día Un poquito más Creo que con el nuevo censo No 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 existe un libro Mágico El cual te diga Jugar de esta manera Y vas a ganar Jugar de esta manera Y tener mucha más Probabilidad de perder Yo hasta ahora No encontré Un libro Que me dé eso Y vivencias Y cosas Que nos acercan más A lo que queremos Que es la excelencia Para poder Resaltar Lo que es nuestra Identidad Y agregarle cosas Del fútbol actual Que son necesarias Y el trabajo Nuestro Del entrenador Es Intentar ser Lo más creíble Posible Me parece a mí No intentar Como te Implantar algo El cual Es una mentira Nosotros tenemos Que intentar Darles la credibilidad Que el jugador Crean nosotros No mentirles A los jugadores Si eso Responde un poco Tu pregunta Es lo que Es lo que Te puedo decir Yo creo Yo creo En el convencimiento De cada uno De los entrenadores Que queremos Que queremos Implementar En lo que creemos Por más que Para otras personas No estén No sean las correctas Porque si jugaba Si jugaba así Jugaba asado Jugaba de esta manera Pero yo estoy Convencido De eso Yo entrenador Tengo que estar Convencido De eso Porque es lo que Tengo que transmitir El convencimiento A mis jugadores De que ellos Pueden llegar Para realizar Bien eso Para poder llevar A los resultados Positivos Que querramos Claro, claro Entiendo tu postura Y de hecho Vos sos el entrenador Pero de este lado También analizamos Hay otra cosa Dito Ahí te digo Por eso Yo quiero que te pongas Para juzgar El entrenador En mis zapatos Que es lo que Yo entrenador Tengo que hacer Y que es lo que Vos hoy Tienes que juzgar Intercambiemos Los roles A ver si es No sé si la palabra Es muy accesible O fácil No creo que sea Porque nada es fácil Es constancia Perseverancia Trabajo Repetición Compromiso Muchísimas cosas Hay para que En un Se Se En un Sesenta y cinco Por ciento Se pueda dar Lo que un entrenador Intenta convencer A los chicos Que van dentro Del campo Bueno Se entiende Lo de Carlos Es una de las Las cosas más difíciles Que existen En el fútbol Es convencer A los jugadores Que ellos pueden Tanto este sistema El otro sistema Esta estrategia La otra Es No es fácil No es fácil Y no defiendo A nadie Pero nuestra labor Es convencer Y bueno Carlos Humberto Queríamos tu opinión Te imaginás Daniel Garnero Se comienza otra vez Una nueva etapa Con la conducción Del técnico Del técnico de libertad Que se está despidiendo Así como está La cosa mañana En Copa Paraguay Y seguiremos Y seguiremos charlando Carlos Siempre es importante Escucharte a un referente Como vos Carlos Sabes eso Un abrazo del aire Carlos Gracias Hasta luego Gracias a ustedes Gracias Carlos Humberto En Universo Electrodoméstico Comprá lo que quieras Solo con tu cédula Mega promos De televisores Celulares Y mucho más Participas directamente Para ir de vacaciones A Mendoza Argentina Válido para dos personas Universo Electrodoméstico Es tu vida Al mejor estilo Prepárate para los domingos En familia con pechugón Sorprende a todos Llevando los pollos Pechugón De tu poliría O rosti Sería preferida Y además Podés adquirir El bolso térmico Para disfrutar De tu pollo pechugón Donde quieras Pechugón Deliciosamente natural El primer paso Para soñar es creer Y para comenzar a creer Deben hacer una ilusión Nuestro fútbol cambió Y la ilusión se renueva Bueno Sponsor oficial De la albirroja Y del fútbol paraguayo Ahora Sé un beneficiario De Asismet Más ágil Más informado Y más actualizado Con la nueva web Y portal Beneficiario de Asismet Disfruta de las nuevas Funcionalidades en app Descarga la app Y conoce más Ingresando a Asismet.com.py Ocurre que ayer presentó Mano Menese Cosa rara Que den a conocer Y que se publique Se filtró eso Todos anteceden Alta repercusión En los medios brasileños Incluso los propios brasileños Opinando ¿Qué decían? Y todos Hinchas de Inter Y otros equipos Que entraron allí A opinar Lo demás no Menese Para Paraguay Llamaba la atención Él en su momento Fue técnico De la selección De Brasil 2011 Y no le fue bien Justamente Paraguay Lo había eliminado Él comenzó En el 2010 Sí, exactamente Después de Dunga De Sudáfrica Y la Copa América Fue La situación Que a él Lo dejó mal parado Porque se había eliminado Ante Paraguay Aquella tanda de penales En la plata Brasil llegaba Con altas aspiraciones Y se fue rápido De esa Copa América Santiago Mereles Fue el que acercó El nombre de él ¿Quién? El empresario Santiago Mereles Sí Ahora en Kia Puedes llevarte la SUV Que siempre quisiste Carens Cuota 269 dólares O contado 19.990 dólares Exportadas Cuota 299 dólares O contado 24.990 dólares Financiación propia El grupo Garden Elegí el Kia Que más te guste En Kia.com.py Wilmar SRL Electrodomésticos Muebles, joyas y perfumes Dos locales Casa Central Ucibe Allala Casi R Y 2 de Mayo Asunción Y Lambaré Avenida Cacique Lambaré Casi Panchito López Teléfono 607-731 Y WhatsApp 018-1543-543 Wilmar SRL Para hablar con el técnico Del 2 de Mayo El presidente Un punto y sube Así es Le falta un punto Para asegurar Anoche me escribió El presidente Me mandó un video De la algarabía Que hay en la ciudad Una locura Se vive en Pedro Juan Festejaron ellos El triunfo de colegiales Como si hubiera sido Un triunfo propio de ellos Un punto y sube Y ahora juega Con el Treming Aguazú Exactamente Y después juega Con Sol América Que ya ascendió Y ahí ya iría por el título Si es que confirma el ascenso Para explicar Nomás porque Queda la duda La cuestión matemática Y dejamos en claro 2 de Mayo Saca 8 puntos Quedan 9 por jugar Si empata Y Recoleta gana Le saca 6 Y quedan 6 por jugar Pero en realidad Al desempate directo Recoleta si lo alcanza En puntos a 2 de Mayo Ya no puede pasarlo Porque el desempate directo Este año es Por resultados entre sí Empataron la primera rueda 1 a 1 Ganó la revancha 7 a 3 a 2 de Mayo Así que en igualdad de puntos Siempre va a tener Todo a favor Todo a favor Por eso empata Y pase lo que pase Con los otros partidos Ya sea Ferro Párez Sea 42 años ayudándote A realizar tus proyectos Con garantía y calidad Llegando a todos los puntos Del país Síguenos en Facebook E Instagram Como Ferro Párez Sea Dale un giro a tu vida Y convertite en lo que siempre Quisiste ser Un verdadero winner Consulta los partidos En apostar.lea Y prepárate para ser Tu mejor versión Apostar a ganarlo Cambia todo Soñas con expandir Tu negocio Refaccionar instalaciones Trae tu empresa Bancop Préstamo pymes Hasta 500 millones A sola firma Y a un plazo De 36 meses Conocé más En bancop.com.py Bancop Un banco para todos Y ocurre que ya estamos Informando Estamos con el niño En principio Son 1.700.000 dólares Como información Que conocemos Tiene todo Tigo para si Esa información No es correcta La misma APF El próximo año Para el tipo Primera división Renovó 4 años más Tigo Y va por 4 años Más Y esto es progresivo El tema De los beneficios Que se reciben Así mismo ¿Cómo te va Felipe? Buenas tardes Buenas tardes Arturo A los compañeros Ahí en el estudio En el programa A los oyentes Bueno La pregunta es Obvia Está sintiendo bien Con un punto Y son de primera división Un punto más Felipe Estamos con el técnico Felipe Jiménez Técnico El 2 de mayo Sí Todo este trabajo Que se hizo Felipe ¿Cómo estás Germán? Te saluda Recién ¿Qué tal Germán? Bien Recién decías Tratar de calmar La ansiedad Con los jugadores Con el plantel Por el momento Que están viviendo ¿De qué manera Lo trabajás A eso Para trabajar El tema De la ansiedad De que no se vuelvas Loco Es un poco Repetir Lo que habíamos Hablado Y trabajado Contra Independiente Yo les dije A ellos Que ellos Realmente tuvieron Una temporada Magnífica Estupenda Entonces Tratar de Que disfruten Ese día Ese marco Que había Ese viernes Y bueno Yo creo Que salió Redondo Porque Exhibieron Un buen fútbol La gente Salió contenta Ellos también No se sintieron Tan ansiosos Tan presionados Porque a veces También En esta instancia Le pasó a los rivales ¿Verdad? Tenían Que ganar Y no ganaron Entonces yo creo Que ellos Realmente Y sobre todo Que no es un plantel Joven Y lo supieron Manejar bien Entonces Era el rival Directoral Era el rival A vencer Y había que echar Otros adversarios Se fueron quedando Otros adversarios Por el camino Y un poquito De eso Un poquito De tratar De darle Esa armonía Esa alegría Y también Como yo les digo El trabajo No se negocia Ahora Tratar de De ser disciplinado A la hora De trabajar Saber Manejar los momentos Al momento De seriedad Al momento De por ahí Poder gestionar Esa armonía O esa Sobre todo No festejar Antes de tiempo ¿Verdad? Es decir Respetar Nos falta Tres fechas Y un solo Punto Nada más Entonces Hay que hacerlo Hay que respetar A los rivales Y tratar De mantener Todo Todo lo que ellos Realmente Porque uno se pone A pensar Y tiene que Recordar Sobre todo Cómo estábamos Cómo llegamos Y eso Y eso es lo que Que produce Una felicidad Enorme En este momento Felipe Lo último Que te quiero Consultar El inicio De trabajo Esta semana Fue con plantel Completo ¿Hay alguno Que pueda Estar en duda Para el fin De semana? No Estamos Con plantel Completo Realmente El grupo Eso es lo que Lo hizo competitivo Todo el año Ellos realmente Disfrutaban siempre El puesto De la mejor manera Tuvimos una base Pero siempre Cuando rotamos El que entraba Aprovechaba Las oportunidades Y eso Le llevó Realmente A hacer un equipo Que por momentos Lo hacía muy bien Supo manejar La categoría Que hay veces Que se puede jugar Hay veces que no Realmente Contento Con todo lo que En su momento Aceptaron Este desafío Porque no fue fácil Es decir Prácticamente El presente En ese momento O en ese momento El club No estaba pasando bien Y realmente Hay que ser sincero Nadie quería venir Al 2 de mayo Y eso Nosotros lo fuimos cambiando Le decíamos A los chicos Que venían Que había que cambiar La imagen del club Había que cambiar La imagen De todas las últimas Temporadas Y realmente Teníamos la soga Al cuello El promedio Nos condenaba Éramos los últimos Arrancamos muy mal El año Pero sabíamos Lo que Sobre todo Sabíamos Confiábamos En nuestro trabajo Confiábamos En los grupos En los jugadores Que estábamos trayendo Y bueno Estamos ahí Cerquita De poder disfrutar De coronar Y de darle A Pedro Juan Al club de mayo Por ahí Esa Esa desantelización Que necesitamos Como fútbol Crecer ¿Verdad? Ustedes vieron Es un fenómeno social Hoy en día Lo que pasa en la ciudad Y eso es bueno Para el fútbol paraguayo Y bueno Un saludo al aire Representa Representa Distribute Globo S Los martes Con farmacias De los ríos Y hay que ver Niño La razón De esto ¿Verdad? Porque acá La quedan Cuatro partidos Yo no creo Que le vaya A convocar O le vaya A hacer citar A la historia De los ríos Por cuatro partidos Porque si va bien El ganero Sigue Claro Entonces Ojalá le vaya bien Para que tengamos paz Siempre pensando En que va a ser Para mejor el botín Imaginar que si Las cosas no caminan bien Y se hace un punto Y si buscamos Otro técnico Es una cosa de loco Se arma otro olijo Tremendo Y si Ahí ya va a ser Me sacaste a mi mi técnico Y después ya te quedaba Quedado Así pasó con Brasil Con toda su estrella Respetando la diferencia Cuando estaba Dunga Hay una eliminatoria Que cambiaron Cuatro técnicos Y sabe lo que hicieron O mirá La aleja Se reunieron En la confederación La señal de fútbol Dijeron Bueno Vamos a ver Que el técnico De todos Al con mayor cantidad De puntos En Brasil Era Luxemburgo Bueno Vamos a elegir A Luxemburgo Y Luxemburgo Hecho por la mayor cantidad De puntos En su campeonato En los campeonatos De diputados En su país Samsung te trae Una promo imperdible Para llevarte El Galaxy S21 Puedes entregar Hasta tres equipos Como parte de pago Ellos te reciben Si o si por 1.200.000 guaraníes Enterate en Samsung.com Barra PY Aprovecha esta super promo Y cambia tu smartphone Por un Galaxy S21 F 1157 Recárgate energía y vitalidad Con Puffa Energy Aumenta el rendimiento físico Mejora la memoria Y la concentración Rehúse el riesgo De enfermedades cardíacas Puffa Energy Calidad éticos En la ciudad de Villeta Contamos con los servicios básicos En portacales principales Empedradas para inversión No vivienda Salías a rutas importantes Nueva Italia Acceso Sur Llama al 021 443600 La loteadora inmobiliaria Su inversión más segura en la vida 4 a 4 Terminó partido ayer 4 a 4 Corinthians Gremio Jugó los 90 minutos Matías Villasano Y Ángel Estuvo en la banca Ángel Romero Y al que no lo encuentro en planilla No estuvo Matías Rojas Del lado del Corinthians 4 a 4 Otro que no jugó Y Turbe Que en realidad Tiene muy poca participación Gremio Últimamente De hecho apenas 3 partidos jugó Villasanti La vez pasada Volvió recién de la selección Y ya había jugado Y ahora este partido Ayer 4 a 4 Fue local Corinthians Ayer en este encuentro ¿Cómo te va Alfredo? Buenas tardes Estuvo súper bien Sabemos que tu jugador Es Ramón Sosa Sí Mi jugador Tiene que hacer goles Tiene que hacer goles Si no hace goles No nos vamos a ir al mundial ¿Por qué? Sí Tiene que hacer goles El delantero ¿Pero le está pidiendo solamente A Dios Resto? ¿Qué es? No Pero él Yo le pido a él Porque él tiene la condición ¿Qué es lo que más te agrada Fútbolísticamente De Ramón Sosa Alfredo Mendoza? Él No Su entereza Siempre me gustó Esa Esa entrega Que tiene Siempre me llamó la atención A veces La característica Me gusta ¿Y por qué Por qué vos En Olimpia ¿Por qué lo dejaron Y pensás? Hay veces que el fútbol Me hace acordar mucho De Gabriel González Que no encontraba su lugar Hasta que encontró su lugar En el Olimpia Entonces son situaciones Un jugador De repente Se muestra en un lugar Le da confianza Al técnico Bueno Por su condición Evidentemente Que Borosito Se lo llevó A la Argentina Sí Y ahora ¿Y ahora cómo ves A Garnero? Garnero Le mostró capacidad En los lugares Que estuvo Siempre Mantuvo una coherencia Un buen juego Personalmente Mantuvo siempre Una coherencia En forma personal Y profesional ¿Consideras bien? Mira El que se haya cortado El proceso No me parece bien Pero Eso Estamos acostumbrados En Paraguay A esas circunstancias Que los procesos Casi Casi que no se cumplen Y Casi siempre Somos fruto De 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 la circunstancia Para poder Estar en un mundial Como va a ser Yo Yo creo Finalmente Que Paraguay Va a estar en el mundial ¿Y qué le da De beneficio Paraguay? Mira El cambio Que tiene Actualmente Es interesante Y además Las cantidades De clasificados Que van a estar Le da Cierta posibilidad Por eso Arriesgo A decir Que Paraguay Puede estar En un mundial Es decir ¿Vos crees que Paraguay Va a estar en el mundial? Si Yo creo Yo creo El tema De jugadores Que Distintos motivos Los dejaron fuera Si es la palabra Es correcta Juan Escobar Tony Zanabria Aunque dice El niño Que Guillermo Barceloto Había hablado Con Tony Zanabria ¿Qué opinión Se te merece Esto? Mira A nivel De selección Imagínate Que Messi En algún momento Creyó Que ya no iba A seguir En la selección Argentina Por darte un nombre Claro que es Messi Pero a nivel De selección Tienen que estar Los mejores En todo momento Más allá De las circunstancias Porque El manejar Grupo El manejar Egos Hacen que el jugador Se sienta por encima A veces De la selección Pero eso es normal Mientras va creciendo Van aprendiendo Un error No puede hacer Que el jugador Que fuera De una selección Nacional Por vida Entonces hay que darle Una chance De poder Hacer De que el error Cometido Lo pueda Fructificar Y pueda venir Y jugar Tienen que estar todos Y tienen que estar Los mejores siempre Bien soy yo Está bien Alfredo Con relación Al esquema De juego ¿Vos seguí Mirá Decí Yo jugaría De esta manera Ahora con Daniel Garnero Preguntándote Si vos fuese Daniel Garnero O técnico De la selección Que conoces Profundamente El fútbol Paraguayo Vas a mirar Mucho del plano Local Jugadores Lógicamente Libertad Que lo tenés ¿Qué pensabas De esto? Mira Si yo fuera Técnico Como no soy Buscaría un lateral Derecho Como ninguno Buscaría en cualquier Lado Esa es la posición Que nos falta Como ya te lo dije Anteriormente En la posición Alquero Aparentemente Hay una Solución Temporal Quiero decir Se asienta Y después Un poco Encontrar El desequilibrio Arriba Que venimos Arrastrando Hace tiempo Arrastrando En el sentido De encontrar Un funcionamiento Más allá De la llegada Que podamos tener De pelota parada El funcionamiento En tres cuartos De cancha Para arriba Es lo que hay que encontrar Definitivamente Le seguiste Le seguiste a Cacu Romero Si 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 Como lo ves Como lo ves Dio claridad Contra Perú Por ejemplo Dio claridad Ahora No se si la posición De La característica De Romero Hace que Él Pueda jugar En la selección Actualmente Con el esquema Que estamos Utilizando Eso hay que Buscarlo Porque Si no Si entra Cacu Se va a armar Un desequilibrio Con el esquema Actual Ahora Veremos Con el esquema Que viene Seguramente Que Darnero Con la característica De su equipo Va a buscar Un Un pensador Un Un habilitador Lo cual Con lo cual Se va a sentir bien Yo creo Con Cacu Cacu tiene que sentirse Cómodo Y los compañeros Y el técnico A la función Que quiere ponerlo No Cacu tiene que Entrar Juegos Y demostrar Por qué Él quiere estar En la selección Que es cómodo Ni que nada Tiene que jugar Y él Acaba de decir Vos Acabar Y demostrar De por qué Él quiere estar En la selección Y por qué Él se merece Estar en la selección Yo creo Que a eso Y un poco También Arturo Es que la selección Se acerque un poco A la gente Está muy distanciada La selección De la gente No le escuchamos Hablar a nadie Los directivos De repente Se aíslan demasiado Tienen que tratar Del fervor humano Sentirse más Más cerca Del ser humano Más allá Del fútbol Que se está Platicando hoy En las redes sociales Y demás Que Queremos escuchar Más jugadores Hablar De repente O que puedan Hacer una práctica En un campo O en el interior Algo más Caluroso Humanamente Ellos se van a sentir Mejor ¿Vos te sentías Mejor así? No Para que la gente También se sienta Se sienta Como que lo llevan En cuenta Porque Paraguay Es Paraguay Cuando juega La selección Dice Paraguay Es de todos Que yo creo Que no es tan así Pero bueno Hay que tratar De que Esa frase Que dicen Acercarle A la realidad ¿Ocurre que? Sí No sé si estoy Concreto En lo que yo estoy pidiendo Sí Pero para eso Hay que ganar Jugar Mostrarse No No dar una cosa Por dar Y el aficionado Dice no Esta selección No Hay duras críticas Algunos se salvan Otros no Vos sabés que el fútbol Siempre va a ser así Mientras no se gane Siempre da cuestionamiento Sí No Sí Pero para ganar Todos tenemos que estar Ayudar Empujar Para un lado No cuando Cuando entras ya No No Yo creo Yo creo en esta selección Siempre creí Siempre creí En la selección Siempre creo Pero hoy día La cantidad De clasificados Que nos da la posibilidad De soñar Con mayor Entusiasmo Esa es la palabra Correcta Y bueno Alfredo Y Escobar Y vos si solo llamás Escobar Que venga Y a Tony Que ya está Escobar Escobar es Es capitán En el club azul Imagínate un paraguayo Capitán En un club Del exterior Pocas veces se da Hay que llevar en cuenta Eso Y por eso te estoy diciendo Hay que llamarlo Para mí que sí Y superar Y hablar con él Y si acometió Algún error Quien no haya No ha cometido Ahora que ese error No sea para que te saquen De la selección No sé Si quien tomó Esa determinación También Si fue una cuestión Técnica Si fue una cuestión Directriz Hay que tratar De ver eso También Claro La propia actitud Del jugador Pero Es interesante Contar con todos Alfredo Y se cometió Un error Y bueno Esto pasó Porque Ahí tendría que estar Escobar Vos Y como lateral Derecho Esa frase El que se sienta Libre de pescado Que tire la primera piedra Está bien Alfredo Está bien ¿Cuánto tiempo Juguaste en Cerro? ¿En dónde? Cerro Tres años Disfruté Muchísimo ¿Cómo te quiere La gente de Cerro? ¿Qué está pasando En Cerro? Yo a las 3 Yo le cuento Siempre a mi hijo A las 3 de la tarde Yo entraba Para el partido A las 8 En gradería norte Con mi papá Me traía Como papá Es camionero Era camionero Entonces veníamos Con él A ver los partidos Los primeros Que entrábamos A la cancha Eramos nosotros Feliz Después De repente Yo En la cancha Era algo Sensacional La verdad ¿Y cómo lo ve ahora? Con una Con una falta De 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 No sé Cómo explicarle Cuando las cosas No se dan Ni están buscando El equipo Están buscando Ganar Primero Tienes que Tienes que estar Todos juntos No tendría Que haber peleas Internas Las peleas internas En Cerro Generalmente Se contagian Se contagian Directamente Al equipo Y eso hace Que no pueda Haber una armonía De buscar El equipo Que Que haga Haga vibrar A la gente Porque Si hay un club Del pueblo Sin lugar a duda Que es Cerro Potente Vos lo estás sintiendo Así lo sentiste Y seís que en esto Que Cerro de Pueblo Puro Pueblo Y el Cerro Tiene Tiene esa Particularidad Arturo Yo te cuento Una anécdota Una vez Cuando salía De un partido Había hecho Un gol Creo que Contra River O algo Y se me acerca Un señor Y me dice Tomás Me dio Creo que 50 mil Me pasó Y eso Es todo Lo que tengo Y me sentí Tan alargado Con eso Y le digo No Que a mí me pagan A vos te pagan Por venir A gritar acá O sea Eso es Cerro Porteño Ese Es el pueblo Ese Ese que está En el Sufriendo Esperando Que su equipo Gane Que ande bien O sea A eso Yo Esa característica Tiene la gente De Cerro Porteño No te sacan Para nada Lo que tuviste Y te entregan Olimpia Lo que estás diciendo No Al contrario Al contrario Para mí El fútbol El fútbol Es para mí Está por sobre Una El amor A una camiseta O no El fútbol Para mí Es El cielo Lo demás Son lugares Donde uno Puede ir a orar A pedir a Dios Para que lo ayude Pero El fútbol Es eso Para mí El cielo Que quede claro Y después Las capillas Pueden ser Olimpia Cerro Libertad Con tal Que uno Juegue Con honestidad Y pueda hacer Su trabajo Con libertad Uno no tiene Por qué Sentirse No sé Mal Por tomar Una decisión O por irse En un club U otro Yo soy partidario De eso Está bien Tu profesionalismo En Olimpia Y tu amor A Cerro Así es el juego De palabra No mi amor No mi amor También en Olimpia O sea Mi amor En la En el Como te voy a decir De niño Donde vine A ver Le jugar A ser A porteño Si pero Como no Como no me voy a Encarriñar Con la gente Olimpia Donde me brindó La oportunidad De vestir Su casaca Con historia Yo tengo Que tratar De estar Siempre A la altura De su historia Y hacerme Y hacerme Cargo De esa responsabilidad No No es poca cosa Si se entiende Cuando chiquitito Tu papá Cerro Y vestiste Cerro Primero Con eso De decir Bueno Como hincha De Cerro Me pongo Cerro Y después Ese respeto Y tu gratitud Olimpia Así Alfredo Si señor Así mismo Arturo Y bueno Alfredo Saluda a la familia De la selección Nacional Viene a Argentina Monumental De River Garnero Este partido Va a ser bravo Con la Argentina Va a ser bravo Porque Argentina Juega bien Sin Messi Ahora Ese va a ser bravo Porque Argentina Creció futbolísticamente En los dos partidos Que le he visto O sea Paraguay Tiene que hacer Un partido El mejor partido Y Argentina Va a ser bravo Ese partido ¿Vos consideras Que hay que ir A cerrarse bien A la Argentina? No 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 Esperar alguna Contra Nosotros Históricamente Siempre le hicimos Buenos partidos A la Argentina Casi siempre Históricamente Sí No sé Nos va bien Contra la Argentina Porque ellos Friccionan bien Le sacamos los espacios Le contragolpeamos bien Tenemos jugadores Rápidos Que de repente Podemos hacer daño O sea Casi siempre Nos va bien Contra la Argentina Me llamaba la atención El momento futbolístico De la Argentina Jugó muy bien En Bolivia En la altura Manejó los tiempos Presionó bien Tiene buen juego Colectivo En el medio campo O sea No va a ser un partido Cualquiera Y bueno Y bueno Alfredo Quiere cortar ya No Ya dale Ya dale Fuerte abrazo A todos Gustavito Pónteme Crimes Por favor Te gustó Me gustó Chao Alfredo Chao 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 Alfredo Lo mejor Para todo Camereto Camión Dubración Pluscar Piezas y repuestos De las mejores marcas Para tu vehículo Brasilero Pilos en las sucursales De Pluscar Contactar 0982755250 Pluscar La solución A todo Que vos se busca Pasate ya Salud protegida Obtener beneficios Inmediatos Que ningún otro seguro Te va a ofrecer Reconocemos tu actividad 10% Descuento en las cuotas Amplia cobertura Odontológica Cobertura a nivel nacional Y mucho más Comunicate al 319000 Salud protegida ¿Cómo te va a Ocaletica Reviá? Hola Arturo Un saludo para vos Para los compañeros En la mesa Y a toda la audiencia Bien Arturo Bueno Siempre hay relaciones Luqueños La República de Luque Lo que es Esportivo Luqueño El momento Se iba acá Se le me voy a ir No te vas Jugadores Son situaciones Muy especiales Donde hay que Banar ideas Hay que tratar De buscar Cierta paz Y calma Hasta poder enderezar ¿Es así Oscar? Sí Totalmente Arturo Coincido Coincido un poco Contigo En ese aspecto La verdad Que el último Partido que jugamos Con nacional Fue un partido Raro Por como Terminó Un penal Cobrado a favor A los 92 minutos Que lastimosamente No se convierte En gol Y en la contra Siguiente Nos hacen El 2 a 1 En la última jugada Prácticamente Obviamente Que duele Le duele A cualquier ser humano Con emociones Porque finalmente El fútbol Es eso Y hay que saber Administrar Pero no es fácil Es un momento Complicado Pero no hay que No hay que Desesperarse Porque finalmente Se ve el trabajo Que se está realizando Desde el cuerpo técnico Por eso yo creo Desde mi rol Creo que La comisión directiva De nuestro club Le dio el apoyo Al profe Julio Cáceres Y a todo su cuerpo técnico Y bueno Hoy tenemos Una nueva revancha El fútbol es así Es como la vida Te da revancha Así que hay que tomarlo Con la mayor seriedad Y tratar de conseguir El resultado Como para avanzar En la siguiente etapa ¿Hizo público El tema de Si quieren Dejo el cargo Cáceres A ustedes O dijo más No, lo que pasa Es que también En caliente Un poco también Todos decimos De todo Es muy difícil Mantener la calma En la forma En la que se dio Ese último resultado Porque el equipo Jugó bien Nacional Es un rival De cuidado Jugó de local Sin embargo Luqueño hizo méritos Para llevarse la victoria Y lastimosamente En ese En ese Momento final También Dio como resultado Que vengamos Con las manos Así a nuestra ciudad Pero Confiamos en que Como el equipo Está jugando bien Porque así Creo que todos Coincidimos en que El equipo está jugando bien Lastimosamente No se pueden Cerrar los partidos O no se dan Los resultados Que quisiéramos Para estar peleando Un poco más arriba Pero bueno Confiamos de que Eso va a cambiar Y estamos confiados En que el profe Le va a encontrar La mano Para poder Empezar a Obtener los resultados Que todos esperamos ¿Cómo está el caso De Pérez? Marcelo Pérez Ya es jugador De Huracán Arturo Ya prácticamente Creo que Él ya debutó Ya jugó En ambos Torneos oficiales Ahí en Argentina Bueno Está muy Muy contento Ahí en Huracán Esperemos que Siga marcando Boles Y que con eso Pegue también El salto A Europa Ojalá Para el bien De él Y para Para el bien De su familia Y de todos Él siga creciendo Lo que Lo que esperamos De Marcelo Y lo que esperamos De todos los jugadores Canteranos De nuestro club Y el tema De la parte económica De los acuerdos Con respecto a Marcelo Sí, claro, claro Claro Porque hay un acuerdo Económico Que se hizo ¿Cómo es? Sí, sí, sí Bueno Y estamos Aún esperando Estamos expectantes A que A que Huracán Cumpla con Con lo acordado Y bueno Estamos confiados De que va a ser así Porque En su momento Se habló El contrato Se hizo De una manera Que no Permita Que no permite Fuga Y bueno Estamos en contacto Permanente Con Con la gente De Huracán Para que se dé Eso en el menor Tiempo posible El primer La primera cuota ¿Cuándo es? No, no, no No estamos hablando De cuota Estamos hablando De un pago Al contado Tiene razón Al contado Que fue una condición Para que Marcelo Salga de Luqueño Porque Si recordás Eran varios Los oferentes Sí, tiene razón Solamente que A nosotros Nos hacía un poco De ruido El fraccionamiento Del pago Por la situación Económica En la que está Argentina Tienes razón El pago ¿Cuándo es Abona? ¿Cuándo paga Huracán? No, eso no te puedo decir Arturo Porque si no Le vamos a tener A todos Nuestros acreedores En la puerta Del club Entonces evidentemente También tenemos que cuidar Un poco De esos detalles Más todavía Porque también Hay cláusulas De confidencialidad Dentro del documento Que no me permiten Hablar de manera Detallada De lo que se acordó Pero sí Sí El presidente Ya había adelantado Inclusive Que la condición Para que Marcelo vaya Era de que el pago Sea al contado ¿Verdad? Está bien Y hay muchas Muchas Y te confirmo De que el dinero Aún no entró Al club Bueno El dinero No entró No entró Está bien Y queremos El tema De las deudas Que tiene Luqueño ¿Cómo son muchas Fuertes? Contanos Sí Bueno Nosotros venimos Remando muy atrás Con respecto A las deudas Que se generaron En Mínimo Hace 10 años En el deportivo Luqueño Nosotros venimos Resolviendo casos Desde el 2014 Inclusive Evidentemente Eso hace Que Zambalea un poco El presupuesto Porque Van saltando Las deudas Y uno tiene que ir Solucionando En la medida De las posibilidades Y en la medida De las urgencias ¿Verdad? Pero de todas maneras Hoy Yo te puedo decir Que el plantel principal No tiene Por ejemplo Atrasos en Sus salarios En premios Y demás ¿Verdad? Entonces Eso habla más que bien De la administración Que se está realizando Hoy en Vía Luqueño En comparación A lo que veíamos Antes En nuestro club Donde jugadores No practicaban O amenazaban Con hacer paros Por falta De cobro de salario Y demás ¿Verdad? Que lastimosamente Nos tenían Un poco acostumbrados A ver ese tipo De escenarios Que dejaban Que dejaban Con NPI Con Ernesto Con Diego Muchísimas gracias Oscar Hablando con el asesor Jurídico De Luqueño Lo claro Que están esperando Que están esperando El compromiso Que hago en Huracán Un millón cien mil La transferencia De Pérez Es así Oscar Es así Arturo Un gusto Un gusto hablar contigo Muchas gracias Por el espacio Y seguimos en contacto Gracias Muy amable Es el momento de Luqueño Que había renunciado Que a Cérez Que no se le aceptó ¿Cómo te va Ernesto Dío? ¿Cómo andan? Muy bien Un saludo a toda la banda Bien señor Un saludo para todos Hablamos con Referente a la selección nacional La nueva etapa ¿Cuándo asume ganero? ¿Después de mañana? El jueves Sí Todo apunta a que mañana Será su último partido Con Libertantes San Lorenzo Copa Paraguay Y el jueves Presentado en la selección Y que un miembro De Libertad De la diligencia Pues editor De Los Ríos Integrará Hasta ahora Seguimos esa información El departamento De la selección nacional Ernesto Diego Brillante Vamos a ver Que hoy estamos A monosilados No Me gusta Me gusta Me gusta Creo que Es la mejor opción ¿A ustedes ¿Qué le parece? Está bien Tres Cuatro años más Tigo Tiene los derechos televisivos Sí Hasta este año Es un millón Quinientos mil dólares Podría ascender Y esto lo tiene que decir La propia empresa Tigo Y la propia APF Un millón Setecientos mil Para el próximo año Y después Y progresando ¿Verdad? Así se dice El último acuerdo Había sido así De hecho Porque Era un millón De dólares Cuando firmaron Después pasó a Uno, dos, cincuenta Y terminó en Uno, quinientos Así que seguramente Será igual Ahora, una consulta Los grandes Tienen mayor Mayor monto En este caso ¿Verdad? ¿Pueden acordar? ¿Pueden acordar? No sé cómo el acuerdo Tengo entendido Que el acuerdo Es similar para todos Ah, para todos ¿Por parte iguales? Sí Sí, porque así Tengo entendido Yo tengo entendido Que no Claro, yo tenía entendido Que los grandes Cobraron un poco Sí, exacto Por eso Por eso hice la consulta Bueno Bueno Tema selección Carlos Humberto Paredes Referente, ¿no? Uf Sí, sí Ganero Lo de ganero Lo de ganero Carlos Humberto Una nueva etapa En la selección Tu opinión Daniel Garnero Con un agregado ¿Vos crees que En jugadores Que nos fueron llamados Últimamente Tony Zanabria Encabló con el Barrios del Cheloto O el mismo Juan Escobar Tenían que ser considerados O los Oscar Romero Cuando vayan recuperando Ritmo De competencia De alto Están libres Tu pregunta Y bueno Pero poder responder Sí Te voy a dar mi opinión Es la decisión Que tomaron Es la decisión Que tomó la gente Ojalá Sea la correcta Porque solamente Los resultados Van a avalar El trabajo De un profesional Muy bueno Como es el Profe Daniel Eso no No cabe duda Como también Tenía Sus conocimientos El profe Guillermo Daniel Tiene un conocimiento El profe Daniel Perdón Tiene un conocimiento Más Creo ya más Pulido Por los años Que tiene En el fútbol paraguayo En realidad Que son las cosas Que han ocurrido O que ocurrieron No sé Pero no creo Que sean problemas Demasiado grandes Como para no poder Dar la misma oportunidad No solo a esos chicos Que han nombrado Porque todos han sido Seleccionados en su momento Creo que están deseosos De volver en algún momento Para prestar servicios A la selección Por eso te pregunto Y no solamente ellos Sino Todos los que juegan En el fútbol actualmente En Paraguay O en el extranjero Están esperanzados De estar Alguna vez Porque es el lugar En donde queremos estar ¿Y cómo ve el panorama Entonces vos de aquí Con Argentina Y con lo que viene? Y nunca fue fácil Para nosotros Arturo Nunca fue fácil Pero es una Es un desafío Demasiado Demasiado lindo Creo que para cualquier entrenador No te puedo decir Va a ser difícil Va a ser fácil Los resultados Dictarán Lo que Lo que en algún momento Como nos gusta Tanto a los paraguayos Es juzgar Quisiera que digas más La palabra que usaste Juzgar Carlos Humberto No creo que sea El momento hoy Porque las dificultades Ya están Las dificultades Las dificultades Que tenemos Ya están bien marcadas Ahora hay que buscar Las soluciones Yo personalmente No soy De hacer más Leña del árbol caído Al contrario Soy de los que quieren Plantar nuevos árboles Y le preguntamos Ernesto Dío Compañero A Carlos Humberto El tema de ¿Cómo estaba hoy La selección Carlos Humberto? Creo que la vara Quedó muy alta Arturo Para el fútbol paraguayo Y para el hincha Que hoy somos todos Con lo que se hizo Entonces es Nosotros buscamos Hoy día Tenemos Un nivel El cual queremos alcanzar Por decirte Queremos que el arquero Sea como Chilader Queremos que el lateral Tire los centros Como Arce Queremos que los centrales Marquen como Carlos Y como Chito Y es difícil Y es difícil Que la vara Llegue a ese A ese nivel De nuevo No sé si me explico Muy difícil Es muy complejo Pasarán muchos años Hay que laburar Mucho trabajo Para poder encontrar De nuevo Ese tipo De nivel Que tenían Esos gigantes Con quienes me tocó La oportunidad De jugar Pero en el punto De los entrenadores Lo que juzgamos Con ojo crítico En el último tiempo Nos quisieron vender Los entrenadores Una idea Que nosotros No veíamos En la cancha O sea Y pongo nombre Y apellido Berizo Del caso Del caso De Barros Esteloto Ellos veían Una película En cancha Como para pintar Un panorama Positivo Y de nuestro lado No veíamos Lo mismo Sin hablar puntualmente De los jugadores Porque comparto contigo Nunca serán iguales Las generaciones Pero desde el lado Crítico Que poníamos el ojo Sobre los entrenadores Ahí a mi criterio Estaba el tema En el cual No encajaba la idea De lo que ellos Nos querían hacer creer Y lo que nosotros veíamos ¿Qué harías vos Como entrenador? Yo sé que no se contesta Con otra pregunta Pero ¿Qué harías vos En los zapatos Del entrenador? ¿Qué intentarías convencer? Con Berizo jugamos Muchísimo 4-3-3 Insistió hasta Además no poder Se notaba Que no funcionaba Y él decía Que ese era el camino Ese era el camino Aguantamos tres años No pasó nada Guillermo pasó A jugar Iniciando de esa manera Después en un momento Cambia su formación Me parece que Jugó mejor Paraguay Con dos volantes centrales Un media punta Un esquema Un poquito más ofensivo Algo más Acorde a lo que Nos acostumbramos Volvió Otra vez a jugar Con tres volantes centrales En los partidos De eliminatoria Esa pequeña cosa No sé si compartí o no Carlos Pero a mí me pareció Que ahí estuvo Algo que Que podía haber sido Diferente Empezando desde lo táctico Son maneras Son ideas Porque cada uno Somos un poco Entrenador Hay siete millones De entrenadores Hoy día Un poquito más Creo que con el nuevo censo No existe un libro Mágico El cual te diga Jugá de esta manera Y vas a ganar Jugá de esta manera Y tener mucha más probabilidad De perder Yo hasta ahora No encontré Un libro Que me dé eso Y vivencias Y cosas Que nos acercan Más a lo que Queremos Que es la excelencia Para poder Resaltar Lo que es nuestra Identidad Y agregarle cosas Del fútbol actual Que son necesarias Y el trabajo Nuestro Del entrenador Es Intentar ser Lo más creíble Posible Me parece a mí No intentar Como te Implantar algo El cual Es una mentira Nosotros tenemos Que intentar Darle la credibilidad Que el jugador Crea en nosotros No mentirle A los jugadores Si eso Responde un poco Tu pregunta Es lo que Es lo que Te puedo decir Yo creo Yo creo En el convencimiento De cada uno De los entrenadores Que queremos Que queremos Implementar En lo que creemos Por más que Para otras personas No estén No sean las correctas Porque hombre Si jugaba así Jugaba asado Jugaba de esta manera Pero yo estoy Convencido de eso Yo entrenador Tengo que estar Convencido De eso Porque es lo que Tengo que transmitir El convencimiento A mis jugadores De que ellos Pueden llegar A realizar Bien eso Para poder Llevar A los resultados Positivos Que querramos Fácil no creo Lo que sea Porque nada Es fácil Es constancia Perseverancia Trabajo Repetición Compromiso Muchísimas cosas Hay para convencer A los chicos Que van dentro Del campo Tanto este sistema El otro sistema Esta estrategia La otra No es fácil No es fácil Y no defiendo A nadie Pero nuestra labor Es convencer Carlos Humberto Hablado Un año difícil La intermedia Yo les dije A ellos Que ellos Realmente Tuvieron Una temporada Magnífica Estupenda Entonces Tratar De que disfruten Ese día Ese marco Que había Ese viernes Y bueno Yo creo Que salió Redondo Porque Exhibieron un buen Fútbol La gente Salió contenta Ellos también No se sintieron Tan ansiosos Tan presionados Porque a veces También En esta instancia Le pasó a los rivales Que ahora tenían Que ganar Y no ganaron Entonces yo creo Que ellos Realmente Y sobre todo Que no Era un plantel joven Y lo supieron Manejar bien Entonces Era el rival Directo Era el rival A vencer Y había que echar Otros adversarios Se fueron quedando Otros adversarios Por el camino Y un poquito De eso Un poquito De tratar De darle Esa armonía Esa alegría Y también Como yo les digo El trabajo No se negocia Tratar de Ser disciplinado A la hora De trabajar Saber Manejar los momentos Hay momentos De seriedad Hay momentos De por ahí Poder Gestionar Esa armonía O esa Sobre todo No festejar Antes de tiempo Es decir Respetar Nos falta Tres fechas Y un solo punto Nada más Entonces Hay que hacerlo Hay que respetar A los rivales Y tratar De mantener Todo Todo lo que ellos Realmente Porque uno se pone A pensar Y tiene que Recordar Sobre todo Cómo estábamos Cómo llegamos Y eso es lo que Produce una felicidad Enorme En este momento Felipe Lo último que te quiero Consultar El inicio de trabajo Esta semana Fue con plantel completo ¿Hay alguno que pueda Estar en duda Para el fin de semana? No Estamos con plantel completo Realmente El grupo Eso es lo que Lo hizo competitivo Todo el año Ellos realmente Disputaban siempre El puesto De la mejor manera Tuvimos una base Pero siempre Cuando rotamos El que entraba Aprovechaba Las oportunidades Y eso le llevó Realmente A ser un equipo Que por momentos Lo hacía muy bien Supo manejar La categoría Que hay veces Que se puede jugar Hay veces que no Realmente Contento Con todo lo que En su momento Aceptaron Este desafío Porque no fue fácil Es decir Prácticamente El presente En ese momento O en ese momento En el que uno Estaba pasando bien Y realmente Hay que ser sincero Nadie quería venir Al 2 de mayo Y eso Nosotros lo fuimos cambiando Le decíamos A los chicos Que venían Que había que cambiar La imagen del club Había que cambiar La imagen De todas las últimas Temporadas Y realmente Teníamos la soga Al cuello El promedio Nos condenaba Éramos los últimos Arrancamos muy mal El año Pero sabíamos Lo que Sobre todo Sabíamos Confiábamos En nuestro trabajo Confiábamos En los grupos En los jugadores Que estábamos trayendo Y bueno Estamos ahí Cerquita De poder disfrutar De coronar Y darle a Pedro Juan Al club de mayo Por ahí Esa Esa desantelización Que necesitamos Como fútbol Crecer Verdad Ustedes vieron Es un fenómeno social Hoy en día Lo que pasa en la ciudad Y eso es bueno Para el fútbol paraguayo Bueno Esto decía Felipe Jiménez El 2 de mayo Y aquí es un punto Que señalizar Con Víctor Y con los compañeros Que necesita Un punto Para subir Caracecho Está Recoleta Pero tiene Tanto a favor 2 de mayo Exactamente Ahora le quita 8 de diferencia Quedan 9 por jugar Incluso empatando 2 de mayo Matemáticamente Recoleta Podría alcanzarlo Todavía Pero que pasa En ese escenario El desempate Es por resultado directo En la primera rueda Empataron 1 a 1 En la segunda rueda 2 de mayo Ganó 7 a 3 Así que a puntos iguales Igual el 2 de mayo Tiene la ventaja Por eso es que hablamos De que con un empate Ya el 2 de mayo Confirma su presencia En primera división Y tenemos como a Paraguay Estuvo Disculpa Marturo Estuvo en el 2006 Y en el 2009 Fue su última participación Del 2 de mayo En la categoría Máxima Del fútbol paraguayo 2009 Fue la última Al jugar el año que viene Se cumplen 15 años 15 años Después del 2 de mayo Retorna a la primera edición Cuando empieza a jugar En la temporada Y ustedes saben Quién va a ser El técnico nacional O no De libertad Perdón De libertad No El dato El dato que yo manejo Si A ver Voy a un técnico en especial Pedro Sarabia Hasta ahora no sabe nada Si me preguntas ¿Qué pasa? Vos tenés su nombre También le decís Un broma Pero no Hasta ahí nomás Ha sido un gusto Ernesto Digo sí Bueno Chao gracias Chao Chao El día Itaú llegó a Punto Pharma Este y todos los martes En Punto Pharma Tienes 30% de descuento Pagando con tarjetas de crédito Itaú Y 35% de descuento Si pagas con QR En Punto Pharma Cuidamos tu salud Tu belleza Y tu economía Santa Elena nos inspira Que juntos recuperemos la confianza Y nada mejor que acompañarte En esos momentos Como reuniones en familia Fútbol y asado Mucho mejor si es con Santa Elena El vino que nos reúne Desde 1942 Santa Elena Recuperemos la confianza Con más de 30 años En el mercado Class Motors Te ofrecen las mejores opciones De autos importados Directamente de Japón y Corea Si pensás renovar tu vehículo Somos la mejor opción Mejor servicio Post-venta Planes de financiamiento Class Motors Una decisión inteligente Llegó Buller La nueva marca de motos Que te permite ir más lejos O más rápido Para verdaderamente Sentir el poder en tus manos Y así disfrutar del viaje Tanto como el destino Motos Buller El poder de tu pasión Consolida tus deudas Y empeza a pagar el año Que viene Plazos de 60 meses 35.000 guaraníes De cuota por millón Y tasa desde 13% Promo válida Hasta el 30 de septiembre Escribnos al 0214143000 Visión más digitales Más humanos Tupi cumple 27 años Llenando tu hogar De felicidad Y los festeja corriendo Corría Tupi Arambotu 24 de septiembre 8 horas Avenida Guido Bollani Inscripciones abiertas En sportrevolucion.com.py 5 kilómetros para adultos Y un kilómetro para niños Medalla por participación Y kit completo La gente sabe Probá el nuevo Rexona Men Sentite fresco y seco Al instante Con su máxima protección De 72 horas Contra el sudor Y el mal olor La pasión te mueve Rexona te protege Una aclaración De una aclaración Duró el partido Anoche entre Corinthians Y Gremio Si jugó Matías Rojas Fue cambiado En el segundo tiempo Y justo leía Que hubo una jugada Polémica sobre el final No involucró A los paraguayos Pero fue una mano Clarísima Que ni siquiera Se revisó en el VAR La última jugada A favor de Gremio Podía implicar el penal La victoria Para el conjunto De Porto Alegre Y hoy ya anunciaron Desde el Departamento De árbitros De la Confederación Brasileña Que los jueces De ayer están apartados Porque ellos consideran Que hubo un grosero error En la última jugada Ayer entre Gremio Y Corinthians Terminó 4-4 el partido Crystal House Expertos en la colocación De vidrios templados De BH laminados Con carpintiría en aluminio Para fachadas Barandas y aberturas En obras corporativas Comerciales y residenciales Llámanos al 450310 Crystal House Más de 50 años Cristalizando sueños El fútbol nos pide Juntarnos con amigos Si pedidos ya Te lleva a las mejores promos Almorza por 19.500 guaraníes En restaurantes seleccionados Pedidos ya Eso que querés Al precio ¿Qué querés? Hay un mundo de ricos sabores Que llega a todos Es el mundo El acto holanda El acto número uno El más preferido Y consumido del país El acto holanda Cada vez más rico La salud de cada día Teníamos la información Con el niño 1.700.000 ¿Verdad? Pero con nobleza Obligan el periodismo Que uno tiene No, no Las cifras que se publicaron Con relación al tema antiguo No son las oficiales Se sigue conversando Eso que pusimos Es una probabilidad Sí que los derechos Tigo tiene Por cuatro años Llegó a Paraguay El primer y único centro De rehabilitación neurológica Del país Cira Cuenta con programas De tratamientos intensivos Integrales Accede a una evaluación Sin costo Al 2.88.75.55 Entérate más En redes sociales De Cira Paraguay ¿Sabes lo que significa Darle un grid a tu vida? Es darle a tu vehículo Una nasta completa 95 octanos Al precio de una intermedia Carga grid 95 En todas las estaciones Petrobras Hola a todos Y en especial Hola a las super cuotas A partir de 79.000 guaraníes Mensuales Cómodas cuotas Hasta 24 meses Garantía de un año Llama al 0974-2020-2025 Para decir adiós Cama vieja Hola a Super Espuma Super Espuma Viví más despierto Vení a Bristol Y aprovechá Las rebajas De septiembre En todos los productos Celulares Televisores Notebook Aires Split Y mucho más 80 sucursales Escribimos al WhatsApp 0991-670-000 Llámanos al 519-4000 O compra online En bristol.com.by Dice la producción externa Que ya habría firmado Digo eso por respeto A Néstor Rosato Ahora Y que puede ser Que el jueves Ya se diga Aquí está el anuncio Oficial De la firma De Guerrero La hincha de la parrilla Lo sabe No hay asado Sin choriqueso Chorti Que tus encuentros Sean completitos Solo depende De una cosa Claro Del choriqueso Chorti Y el auténtico El original Con la calidad De la cooperativa Chorti 3 a 0 Ganó colegiales 3 a 0 Ganó colegiales La figura colegial Y Loco Pérez Hizo uno de los goles Se le va a llamar A Loco Pérez Gol y asistencia Dice que está Completamente enchufadísimo Necesita ganar Los próximos 3 partidos Quiere salvarse colegiales Para pasarlo Ya quedan Con Atirá En la competencia Hoy están descendiendo 24 colegiales Y se salva Natirá Y Santaní Claro pero Ahí entre colegiales Y Atirá Está el tercer descendido Tendrían que ganar Todos los partidos Y que Atirá Pierda como para nosotros Juntos llevaremos A Paraguay Al Mundial Tokio Esponsor oficial De la selección Paraguaya de fútbol En Panal Seguro Desde hace 20 años Trabajamos para Darte el respaldo Que necesitas En el momento Que necesitas Confía en Panal Panal Seguro Sentí la confianza En Coop Sabemos que lo más importante Es el bienestar De la familia Por eso te brindamos Productos de la mejor calidad Para cuidarte desde adentro Lacteos Coop Ve el sabor de la familia Manejá tranquilo Manejá con cubiertas Kumo Tair 150 días Y garantía contra daño Occidental Kumo Tair Encontralas en Chaco Méridos Los distribuidores del país Jorge de los Ríos Me dijo que Calcantero Publicó en la foto En su Twitter Lo de Con redes sociales Vicepresidente de Libertad Lo de Otacuara Cardoso Si Dejaba un mensaje Espero Espero que siga Aportando a la selección Tiró mensaje Lo que voy a decir Una frase Si Porque quitaba una foto De tiempo atrás Una actual Y decía Todo lo que ya hizo Y espero que siga Aportando a la selección ¿Quién postió eso? Jorge de los Ríos Vicepresidente de Libertad En nuestro más sentido Pese más la familia Un segundo por favor Nos conocimos A la familia De Don Carlos Armele Falleció el señor Carlos Armele Hace poco nos encontramos Cancha de Libertad El libertillo De alma De la Goto Nos hace acordar De tener razón El arquitecto de la Goto Le conocimos Personalmente Hablamos con Carlos Armele Nos saludamos siempre En libertad A su señora A Sandra A toda la familia De Don Carlos Armele En nuestro más sentido Pese más Libertad de luto Falleció Don Carlos Armele El club libertad Está de luto Recibir flores Es sinónimo Sorpresa Alegría Y felicidad Regalamos A esa persona Especial Ingresa Bemayflores.com Regalamos Regalame Bemayflores Proba Clansol El omeprasol Del asca Que elimina Síntomas gástricos Por 24 horas Disponible En todas las farmacias Del país Y es apto Para celiacos Lasca Nuestra calidad Subseguridad La jugada del gol De Gremio Corinthians Fue revisada por el VAR Pero alegaron Que no se cobró el penal Por mano en posición natural Sí Fueron separados Porque en la imagen Se nota perfectamente Que la posición De la mano Es antinatural Sí En la foto que vi Se veía penal Por eso Hasta me sorprendió Que no se haya cobrado Pero sí Reconocieron el error Y ya los árbitros Fueron separados Se anunció esta mañana Eso Era 90 Y ya tiempo de descuento Una de las últimas jugadas El partido estaba 4 a 4 Esa altura era favorable A Gremio Estudia en el Instituto De Formación Profesional Colpin Los mejores cursos modulares De formación profesional Y técnicas Turas superiores Talleres de actualización Profesional en diferentes áreas técnicas Comunicate al 510 971 A2 La mejor opción Para instalar su industria Depósito Fábrica Urbanización Centro Industrial De billeta 1 Y 2 Ubica en el sector industrial Con mayor desarrollo Del departamento central Masinfo Al 413 7000 La paraguaya Inmobilera Se asegura su inversión Hace más de 150 años Los lubricantes móvil Acompañan la evolución De los motores Trayendo tecnología Innovación Para vehículos De todo el mundo Descubrí la tecnología Móvil Para que tu motor Dure más Si hay movimiento Hay móvil Cerámica Itagua Su casa Para toda la vida Con los mejores materiales Desde el piso Hasta el techo Solo de Cerámica Itagua Ventas al 607 151 Cerámica Itagua 100% pasión Si me puede llamar Avalota Caso Zabala Puntual Zabala Independiente Avellaneda Lo quiere Si Incluso puede haber Resisión de contrato Entonces Zabala termina Su con el que está Francisco Hola Arturo Saludos para todos Zabala termina Su contrato en diciembre Hoy por hoy Es uno de los jugadores Más importantes Que tiene Olimpia Seguro de los más regulars Y para hablar En poco caso Zabala Directamente puntual Porque Independiente Estaría dispuesto A pagar la cláusula De la rescisión Y acaban de decir eso Por lo que Y acaban de decir eso Salió En la publicada En la Argentina Exactamente Pero sabe que pasa No se cuanto es la rescisión Pero estaría dispuesto Que pasa Que él termina en diciembre Su contrato Claro Entonces Puede firmar ahora Y su en diciembre La opción La tiene Olimpia Y dirá Esta es la cantidad La rescisión ya no es verdad Claro La rescisión termina en diciembre La opción de prioridad Olimpia Y ahí debe decir La cantidad Si Olimpia No hace Como el tema Tiene que ser Julio Jiménez Tiene que ser el doctor Gerardo Acosta Tiene que ser un entendido Que nos enseñe Lo que dice Germán Porque lo que yo leí Lo que vos leíste Leímos igual Dice Va a pagar la rescisión Estaría dispuesto A pagar la rescisión Y como es Si en diciembre termina Claro No lo va a querer ahora Lo va a querer para el próximo año Claro Y si Entonces FFL Que firme el contrato Con Independiente A no ser Y en enero A no ser de que Independiente Este dispuesto a pagar la rescisión Con el club dueño de su pase Ah claro Eso si No A Olimpia Olimpia pierde El 31 de diciembre Pierde la posibilidad De comprarlo A no ser de que Olimpia Pague directamente La La opción de compra A quien pertenece el pase Y al club Él estaba en Italia Italia Un italiano Venecia Igual Si mal no recuerdo Sentí la potencia De manejar con Supra 95 La Nasta campeona Del Trachaco Rally Supra 95 Te ofrece octanos De pura potencia Con formulación tecno-molecular Que maximiza el rendimiento De tu motor Te esperamos en todas Nuestras estaciones de servicio Copetrol Vamos Estamos con Rafael FFL y Colea ¿Cómo te va Rafael? A mí Arturo ¿Cómo está? Gracias por llamarme Una vez más Bueno Por favor Rafael FFL Contanos Los paraguayos En el partido de ayer Corintian Congremio Si Fue un partido Con muchas cosas Muchos acontecimientos En el partido Yo estaba trabajando En este partido Pues Son cosas que Pocas personas Pueden explicar Lo que aconteció En el partido De ayer Porque Es un Un juego Con cuatro goles Para cada Para cada equipo El principal Momento de partido Es un penal No asignado Por el árbitro De partida Es una situación Muy complicada Que vivimos acá En Brasil En el cuadro De arbitraje Y para nosotros Acá No tengo Otra Otra expresión Para decir Que fue Un escándalo Sí Un segundo Por favor Rafael Sí Rafael Justo eso Leíamos recién Que era tiempo De descuento Gremio Tuvo esa situación Una mano clarísima Que no se termina Sancionando Incluso ya Separaron a los árbitros Que estuvieron a cargo De ese partido Sí Ya era El tiempo De acrésimos Ya era descontos Porque El árbitro Wilton Pereira Sampaio Que fue Un representante De Brasil En la Copa del Mundo Él Asignó Cinco minutos Lo que Sucedió Fue Por los Cuarenta Cuarenta Ocho Cuarenta y nueve Fue el último lance Del partido Y un penal Claro Pero No solo El árbitro De partido Pero El árbitro Que estaba operando El vídeo El VAR Porque La CBF Hoy por la mañana Disponibilizó El audio Lo que Decieron Los árbitros Ahora En la hora De decidir Por penal O no penal Y Las explicaciones Fueron Más Extrañas Do que El asignado En el partido Porque El árbitro Del VAR Había dito Que Yuri Alberto Estaba con Con Movimiento Natural De cuerpo Nosotros Era solo Él estaba brigando Estaba peleando Con la imagen El árbitro Del VAR Porque No hay Explicación No hay Explicación Lo último Rafael Cortito Villasanti Como lo viste A Matías Y te pregunto Del rival De Corintia Matías Rojas Como titular El nivel De los paraguayos Que tal Para Por Matías Villasanti Como Yo trabajé En el partido De ayer Para mí Él fue El mejor Jugador De gremio Una vez más Y así como Ha sido En toda la temporada Villasanti A pesar de Termos acá Luis Suárez Villasanti Es el mejor Jugador de gremio En esta temporada Una vez más Así fue Y merecía Villasanti Algo mejor Matías Rojas Él no consiguió Jugar Por los 90 minutos Porque En la primera etapa Fue el jugador Que más peligro Leó A 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 Mucha calidad Con la pelota En los pies Y haciendo Inversiones De jugada De la izquierda Para la derecha Entonces fue Un jugador Muy importante Para el Corinthians En cuanto Consiguió Estar En campo Porque Pero que Nosotros Podemos Ver Pero por toda La movimentación Él acabó Cansando Y por eso No consiguió Jugar por los 90 minutos Gracias por el tiempo Como siempre Rafael Para mí Una gran alegría Siempre Un placer Hablar con usted Muchas gracias Rafael Pfeiffer Colega que sigue A gremio Ayer estuvo presente Y catalogada Escandaloso Lo que pasó En gremio Corintian Donde hubo Participación Paraguaya Queríamos hablar Con el doctor Gerardo Sobre el tema De las deudas De la Olimpia Especialmente Lo que le representa A ver si podemos Hablar con él La cuenta Dice que falsa La de La de Independiente Que le quiere Eso Era Falso Acá dice Julio Jiménez Eso es jurídico Olimpia Igual Para hablar Con Gerardo Arevalos Referente A las deudas Porque Rambler Qué mal reclamo Que él tiene Y él en su momento Estaba con los Interventes del cuerpo Técnico de Garnero Si mal no recuerdo Había algo De Marcelo Estigarrivia Que estaba a su cargo Me parece que había Más situación Vamos a buscar El archivo Para ponernos Para ponernos Al tanto Con el doctor Tu seguridad No tiene precio Presentamos los equipamientos Queco No solo compras seguridad También calidad Garantía Innovación Queco Seguridad Que no tiene precio Rimark Lo que la fábrica No te dio ¿Cómo te va? Buenas tardes Arturo Un saludo Para vos Tu audiencia Te confieso Fuimos primero Para una consulta Técnica De tu parte Que sos Experto en esto Pero esa cuenta No es verdadera Tiene que ver Así es ¿Verdad? Fue falsa La de esa bala ¿Qué pasa si un jugador Que fuese el doctor Tenga contrato Hasta el fin de año Y hay una opción Del club Siempre el club Va a tener De acuerdo A lo que dice El monto de pago Para que pueda Seguir en el club Tiene un contrato Hasta el fin de año Y hay una opción Del club Que si le paga Una cierta suma De dinero El jugador Tiene que renovar El contrato Yo pregunto En cualquiera De los casos Siempre que tenga La opción Es el que vale No La opción Como tal No Si esa opción Si el ejercicio De la opción Del club Es solamente decirle Te prorrogo El contrato Un año más Con el mismo sueldo Con el mismo todo Esa opción No es ejecutable Ahora Si la opción Dice que si le pagan Que se pusieron de acuerdo Que si le pagan X suma dinero Entonces se va a renovar El contrato Se va a firmar Un nuevo contrato Sí Pero prorrogarle El contrato A la sola voluntad Milateral del club No Bueno Correcto No Entonces no corre Tampoco lo desablar Porque no es real Esta información Cuenta falsa Como se dice Pero debo preguntarte Los casos Que vos tenés De reclamo limpia ¿Cómo andan doctor? Con olimpia Bueno Tenemos Tengo Están las dos Sanciones disciplinarias En curso De producción De contratar Del jugador Rambert Del jugador Del entrenador Sebastián Rambert Y tengo Hay una demanda Hay un incumplimiento De lo acordado Con Jorge Rojas Que estamos Tras la mano Nada más que eso El de Jorge Rojas Y contraste Respuesta Doctor Gerardo Acosta No Estamos reclamando Estamos operando La decisión De la APF No más ya Y con relación A este Jorge Rojas ¿Qué está operando Dijo? Después La decisión De la APF Ah Porque había pedido Independiente Solicitó a la APF Caso Mateo Gamarra Ay Yo no tengo Nada que ver Con ese No Pero te pregunto No Veriste la paciencia Hace rato Conmigo No Porque te dije Que a falta No tengo nada que ver No Pongo como ejemplo Que pidió Ah Ejemplo No más Ok Y eso vos sabés Como hombre Del deporte Y de fútbol Podría lo mismo En este caso Jorge Rojas Tenía ya un acuerdo Con ellos Y se incumplió El acuerdo Nosotros veremos Que ahora se cumpla Todo Una vez Ya no Ya no Hay más posibilidad De conversación Bueno Cuando se termina La paciencia ¿Por qué se termina Jorge Rojas Olimpia? No podés contar Doctor Que Lardo Acosta Porque se acordó Una forma de pago Con una quita importante De lo condenado Porque ambas partes Desistimos De las apelaciones Entonces Un monto X Se bajó el monto Se acordó Para en cuota Y Se atrasaron Cuatro cuotas Nunca pagaron Ni una sola cuota Hicieron la entrega inicial Y después Nunca más pagaron Y entonces Se le acabó La paciencia El jugador Es normal Cantidad No vas a decir ¿Verdad? No Cantidad No voy a decir Ese caso Entonces Se le terminó La paciencia A Jorge Rojas Y quiere Dinerillo Sobre dinerillo Todo ya Contado Así mismo Así mismo Doctor Justamente para recordar Ese caso Porque habíamos hablado Meses atrás El caso de Jorge Rojas Usted había dicho Un monto de Seis dígitos ¿Verdad? O sea Hablamos de una suma Importante Sí El acuerdo de pago Era de cinco dígitos Nos mandó ya Para que también Entiendan Que hubo un descuento Importante Y así Todos lo cumplieron Aún así No se cumplió Ah Importante lo que nos dice O sea Con ese descuento Y todo No se cumplió Más ninguna cuota Sí Las cuotas Eran de cuatro dígitos Nomás Y eso no pagaron Ah Perfecto Y otro caso Que recuerdo En su momento Habíamos hablado Estiga Rivia Llegó a cobrar Todo Ya cobró Todo Todo salgado Sí Ya está Todo pagado Ahí no hubo Problema ya En ese sentido Terminó el caso Sí Hubo el mismo problema Se atrasaron Le tuvimos que volver A demandar Y con la segunda demanda Sí ya pagaron Todo de una vez Para terminar Y otra que aprovecho Y recuerdo Doyle consulto Con Cerro También había inconvenientes Con algunas deudas Eso ya se solucionó Todo Recuerdo Conejo Benitez Por ejemplo Ninguno Con Cerro Todos los casos Que llegué Contra Cerro Ya están todos terminados Todos terminados Están todos pagados Están todos cerrados Doctor Robert Morales Robert Morales Por ejemplo La Mara Compensadora La Mara Compensadora Sí Se puede tocar Se puede tocar muy poco Y después tienen unos anexos Donde se establece La forma de pago Los periodos de pago El contrato Sí no tiene nada de raro Es un contrato Es igual Parecido a lo que se firma En otras partes Acá en Sudamérica Los contratos Estandarizados De repente son más cortos Pero todos los clubes Firman adendas largas Donde vas a encontrar El mismo tipo de cláusula Al final ¿El pago es mensual allá? El pago El pago Por un tema De legislación inglesa Se pacta por semana Pero se paga mensualmente O sea El salario es semanal O sea Es la forma De calendarización O sea El año está dividido En 52 semanas Entonces El salario figura Semanal en el contrato Pero se paga mensualmente Se entrega el dinero Mensualmente Doctor ¿Cómo quedó El tema Sassu Luqueño? En su momento También lo estoy Estamos esperando Estoy esperando La resolución De FIFA La FIFA se reunió El 13 de septiembre Para tratar Este caso Hace dos días No pero Sí La semana pasada Miércoles La semana pasada Y estoy esperando Que me notifiquen La resolución Que tomaron Y bueno Algo más niño Es cuestión de días Que Luqueño reciba Entonces ya De parte de FIFA También ya Una determinación Será el punto Y sí Yo no creo Hoy es Martes Yo no creo Que pasen Esta semana Porque La sesión Fue el 13 de septiembre Así que Yo no creo Que pase esta semana Para que tengamos La resolución notificada Tienen varios puntos Todavía ¿Verdad? En varios jugadores Situaciones que se plantean Que Así es ¿Verdad? Y sí Siempre se vuelve O sea Uno a veces Piensa con las reglamentaciones Que FIFA sacó Bastante claras Cada vez Hay menos problemas Y en realidad Es al revés Siempre se siguen presentando Situaciones de incumplimiento Sea de jugadores Sea de clubes O con entrenadores Y siempre De todas maneras Se producen los incumplimientos Porque el problema Cuando yo te pregunto Dinero ¿Sabes cuál es La respuesta? Esta No le voy a decir ¿Te acordás? No te voy a decir ¿Te acordás? Ese sí Este es fuerte Este es fuerte Este es fuerte No te voy a decir ¿Te acordás doctor? Esa Sí me acuerdo Estaba con el altavoz En la auto Y estaba Sobre la avenida Boyana Y cerca de mi casa Pero estaba con los niños No te voy a decir Chao doctor No te voy a decir Chao doctor No te voy a decir ¿Está bien? Chao doctor Hasta luego Doctor Gerardo Si sos profesional de la salud Puedes ser parte de Comexipar Asociate solo por 92.000 guaraníes Para más información Contacte al whatsapp 021-248-8000 Comexipar Tu mejor opción Por el debido respeto a Rosato Ernesto Rosato Que dijo que el jueves firma Pudo haber firmado hoy Y se anuncia el jueves ¿Pudo haber sido? Sí Claro Porque dice que Ganero Ya firmó contrato con la APF Ya firmó esta mañana Es nuevo tener pronto Será oficial Que puede ser que puede ser jueves Claro El flyer Todo eso Capaz lo presente También en esta conferencia Y todo eso Encomodía Ernesto Rosato Y nos decía otro productor externo Que me estoy dirigiendo a él También en estos momentos Que la agradezco Vínculo hasta fin de la clasificatoria Si vamos a un día Se extiende automáticamente Así es Y a la 17 será presentado Vernai Sí Hoy en 7 Sabes cuál es la cubierta Con la mejor relación Precio y calidad Yokohama Marca presente en las competencias Automovilísticas más duras del mundo Visitanos en los centros Yokohama San Lorenzo Asunción y Mariano Roque Alonso Contactos al 021619000 Cubiertas Yokohama Con el respaldo y garantía El grupo Toyotoshi Este domingo 3200 millones en premios Volvió el grandioso Y en el poderoso Tenemos un Audi Q2 2.000 millones en ETC Por Emoi Las mejores ofertas del universo Están en supermercados Stock y Stock Express La Plata Empeños La primera casa empeños del país Con certificación internacional ISO 9001 Te ofrecemos mucho más dinero Y toda la tranquilidad De empeñar con la mayor casa empeños del país Ingresa a laplata.com.by Empeña seguro Empeña en la plata Pollos Amanecer Te provee proteínas y nutrientes Con bajo contenido de grasa Más ricos Más saludables Pollos Amanecer Esparaguayo Es nuestro Producido por Granjeros Campo 9SA Jugai Gananes Slot del Sol Online Casino Online Que más paz y rápido Retiras tu dinero Si te registras con el código Rubín 100.000 guaraníes de bono extra A los 200.000 guaraníes del bono Es bienvenida En Joseph Barber Contamos con espacio exclusivo Para caballeros Para que puedas disfrutar De un servicio de corte Y brevería de primer nivel Conoce más en Instagram Como arroba Joseph Barber Oficial Seguimos creciendo para vos En los servicios Para tu Toyota Camión Gino Habilitamos un otro taller En la sucursal de abasto Para mantenimiento preventivo Mecánica general y más Visítanos en Avenida Defensores del Chaco Y el Gonal Frente al mercado de abasto O llamar al 619-0000 Para agendar tu cita Universidad San Lorenzo Te ofrece carreras Acreditadas por la ANES Bioquímica Contabilidad Derecho Y otras carreras Llámanos al 235-8000 O ingresa a unisal.edu.peyrega La de la lista de los reservados Le van a enviar al país entero A los que están afuera A 70, 80 A toditos le van a enviar A los que ellos consideran Convocables Convocables La última vez nos dijo Villar Que eran más de 50 Que era una lista habitual Esperan, porque estuvo En la última Mareiro Entre los reservados Si llegó a estar Me decía el niño Pues ya estábamos Niños de noche Y yo me decía el niño Yo creo que Ahora ya está Pues reservado En la última Por ejemplo Hasta el propio Incluso hubo una confusión Con Lazio Diego González Llegó a estar reservado No en la convocatoria final Digo confusión Porque después había anunciado Lazio Que él estaba en la lista Y al final no pasó eso Pero esa lista Reservado ¿Quién la hace? ¿El entrenador? ¿O los dirigentes? No, no No son los dirigentes ¿Quién hace? Puede hacer Gerardo Puede hacer vos Pero convocás 50, 60 Pero esta lista hizo Garnero con Villar No, está bien Lo que digo Que vos como APF Podés Suponte que no estés Garnero Y que estés buscando un técnico Vos APF Podés hacer un listado Y enviá Eso no significa Que van a ser convocados Le está diciendo al club Si te llamamos Tienes que venir Eso no vale Y si viene el entrenador Y quiere citar a alguien Que está fuera de esa lista No puede Y ya el club podría llegar Porque hay un plazo ¿Cómo te va Néstor? Hola Arturo Buen día ¿Cómo anda la cosa Néstor Camacho? Todo bien Todo bien Gracias a Dios Las sensaciones del partido Iba para el disparo penal Federico Santander Agarra la pelota ¿Y cómo le decimos? Dame a mí O él te dice Tira a vos ¿Cómo fue? Sí Él va a agarrar la pelota Pero Ahí en Cuando el árbitro Pide al final El penal Le digo Le digo Yo te iba a patear Y él nada más Me decía Y en ese momento Voy a agarrar la pelota Te voy a colocar ahí Voy a pararme Como que voy a patear yo Pero patea a vos Al final Eso estuvimos hablando Un engaño Fue un Para sacarte la presión a vos Sí Un poquito de eso Diríamos ¿Y eso estaba Estaba ensayado? Que iba a ser así No, no, no Nada más en ese momento Algo que Él quiso hacer en el momento ¿Y vos lo tuviste allá ahí? ¿Se movía allá? ¿Se fue acá? Sí Se fue acá Y pum Retiraste al otro palo ¿Dónde se iba? ¿Cómo es esto? Enseñanos No, y es una decisión de momento También Aguantando un poco Yendo despacio a la pelota A mirar a ver Qué movimiento hacía Y él creo que se juega Muy rápido al palo izquierdo Al palo izquierdo de él Y en ese segundo Donde uno Por ahí De reojo Ve ese movimiento Le tiré al otro palo La pelota Es un movimiento de milésimas de segundos Que uno tiene que decidir dónde patear en ese momento Por suerte Por suerte Voy a ir adentro de esa pelota Sobre la falta en sí, Néstor Yo creo que fue una idea de Gastón Que justo recupera esa pelota En ese sector del campo En medio campo Casi terreno del cerro Y obviamente él se dio cuenta que El cerro estaba muy adelantado Los jugadores del cerro estaban muy adelantados Entonces teníamos que aprovechar ese espacio Donde me tira la pelota Y me encuentra mano a mano con el central Es una cuestión de devideza Y es lo que te pide el juego Cuando uno se da cuenta Que el rival estaba atacando Sus líneas estaban adelantadas Y uno tiene que aprovechar de esa manera La verdad fue toda de Gastón En esa jugada Donde me pone mano a mano con el central Y voy a disfrutar ya en el área de la pelota Néstor, ya te había tocado marcar un gol Ante Jan en la olla, ¿verdad? De penal Y lo que no estoy recordando Si aquella vez también lo descolocaste ¿Fue algo similar? Sí, sí Justamente en aquel partido Que empatamos uno a uno en la olla A última hora Que pita en ese penal Y nos tocó empatar de esa manera Me tocó patear En ese partido, en aquel partido Y fue en el mismo palo Y él se juega en el otro palo También la misma Casi calcada el penal O sea, lo tenés ya visto a Jan Sabés que él quiere anticipar Y esa milésima de segundo Que también forma parte de la experiencia ¿Verdad? Como para definir de esa manera Sí, sí, así es Los penales son Cada ejecución son diferentes El arquero también Podría tirarse del otro lado O podía aguantar Hasta lo último O sea, yo creo que los penales Depende mucho del pateador Depende mucho de De cómo Uno va ensayando los penales Y qué decide en ese momento ¿Verdad? Porque la verdad Lo decidí en ese momento Agarrando la pelota Dónde vas a patear Y cómo lo vas Bueno, Néstor Un saludo al aire Muchísimas gracias Por tu tiempo Siempre tuviste la deferencia De atendernos Y valoramos mucho Néstor Gracias Gracias Hasta luego Adiós, gracias En Cantabria Sea primavera Descuentos 30-33 Y hasta 35% Descuento en cerámicos Y porcelanato Solo calidad Ano Trabajamos con comercial Consultas al 0972-555-333 Charles de Gol 2034 Y doctor Víctor Dido Llaga Asunción Cantabria Sea Indalco Seguridad En Ciudad del Este Zapatones Fracol 100% Cuero Cascos Caretas Protectores Auditivos Y guantes Para trabajo Supercarretera Camino Hernandarias 800 metros Del viaducto Kilómetro 4 Teléfono 061-570-570 Indalco SRL Cuando se iba el técnico Se acababa Eduardo Villabla Como técnico Interino Libertad Así fue años Si, varias veces sucedió eso Hoy el técnico de reserva Se llama César Brizuela Reserva de Libertad Asado y fútbol Álamos Porque si es vino Es Álamos Distribuye y representa Frutos de los Andes Con Kenton Tenés más servicios oficiales Más repuestos Y más valor de reventa Escríneos al WhatsApp 0976-1010 Avanzá siempre con Kenton Chaco Más respaldo total Recupera la Z hombre Nuevo multivitamínico Para sentirte más fuerte Más sano Y lograr lo que te propongas Redes sociales Arroba Recupera el PY Recupera la Z hombre De venta libre En Farmacia Cali Dafa pasa Rumbo a Asunción Dani Maciel Que estuvo en Buenos Aires Escuchando con Joli, Glory y Javier Nati y sus amigas Vienen atrás Zona Formosa todavía Envía a Dani Que viene Cuidado con los baches Ahí no hay baches Con los cortes Un saludo para vos Dani Dani Maciel Para la full Los cortes Si Ahí está llegando Centro de Rumbo a Asunción Escuchando con Joli, Glory y Javier Nati y sus amigas Vienen detrás Zona Formosa Todavía A todo ponele Vistoni Mantenimiento de moto Auto, camión O tractor líquido Para radiador verde o rojo Vistoni de punta a punta Pedidos al 0983-119720 Conoce más en www.vistoni.com.py Ganar y alentar Albirroja con Shell Con cargas de 50.000 Puedes ganar viajes Para acompañar Albirroja Argentina y Chile También puedes ganar Remeras y pelotas Autografiadas Cargando Big Power Doble cupón Shell Sponsor oficial Albirroja Te llevo a Formosa Te llevo a Formosa Yo tengo una casa en Formosa Como te encanta La vida Gusta Llegó el yogur con cereales La pradera Perfecto para el desayuno Postre o la merienda Encontralos en todos los puntos De ventas del país La pradera Lo mejor en lácteos Con el sol seguro Puedes sentirse protegido Siempre en todo lugar Tenemos los mejores planes Para usted, su familia Su vida Cuidar y cumplir Con nuestros asegurados Es lo más importante Comunicate al 236-3000 Y descubra la diferencia Con el niño Tenemos 20 llamadas ¿Vos tenés los premios Niño, a tu lado? No No, no, no Traele por eso Deberío Cancel Si está en la oficina No, es tanta molestia Citrón Limpia parrilla Que elimina la suciedad Minutos Olvidate de utilizar Miles de productos Para limpiar tu parrilla Puedes hacerlo con uno solo Hacemos la vida De los halladores Cada vez más simple Con el máximo Poder de limpieza Citrón Arroba Citrón Sí, tengo la foto Y ahí va Y ahí escribiendo El detergente La vajilla Citrón El limpia parrillas Ideal El limpia parrillas Arranca la grasa Más difícil Producto ideal Para el asador La crema limpieza Total Ideal Allí para el uso Allí de la cocina Limpia todo Hasta si tenés Esa manchita En tu calzado Exacto Esportivo También saca La crema limpieza Total de Citrón Y el desengrasante Líquido Arranca la grasa Al instante Igualmente de Citrón Todo esto De la mano de Citrón 618-4700 Igual tenés que sacar La foto Niño Sacar Pero Ya está La foto Eso que ya está Ahí ya está Este líquido de parrillas Es ideal para el Para el que le gusta Hacer asado Poner sobre el Sobre la losada Y terminar sacando Facilito Con un Con un trapito Espectacular Bueno Y vamos a hacer 20 llamadas Niño Son dos ganadores Buenísimo 22 ganadores 22 ganadores Si señor Cargan Energy Más de 80 estaciones De servicios A nivel país Y disfruta La calidad De sus combustibles Y la excelente Atención en servicio Somos Energy Energía Para el Paraguay Que trabaja Energy Energía Calidad Al precio justo Creo que la vara Quedó muy alta Arturo Para el fútbol paraguayo Y para el hincha Que hoy somos todos Con lo que se hizo Nosotros buscamos Hoy día Tenemos Un nivel El cual queremos Alcanzar Por decirte Queremos que el arquero Sea como Chilader Queremos que el lateral Tire los centros Como Arce Queremos que los centrales Marquen como Carlos Y como Chito Y es difícil Que la vara Llegue a ese A ese nivel De nuevo La intimidad Y la exploración Son inherentes A todos los cuerpos Un derecho Y una oportunidad De descubrimiento Constante Desde control Alentamos al cuidado De diversión Sin prejuicios Con libertad Seguridad Y orgullo Contro los You are Ama como vos A mi no me gusta Lo cocinar El asado Agarro la costilla Plus 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 Y meto Al horno Eléctrico Y ya está En 45 minutos Cocinas todo Basta Hace tus sueños Realidad En San Justo Hierro Tenemos lo que necesitas Para tus construcciones Metálicas San Justo Hierro Acceso sur Casi Perpetuo Socorro En redes sociales San Justo Hierro El machetazo ahora se llama El ahorrazo Tu nuevo supermercado Mayorista en San Lorenzo Más opciones Mejor atención Y un ambiente totalmente renovado Vos ya sabes donde queda Sobre Julia Miranda Cueto Y General Caballero El machetazo Ahora es el ahorrazo Fleming Sistema prepago Usted y su familia Merecen un servicio médico Integral Acorde a sus posibilidades Y necesidades Visítenos en Eusebio Yala 1751 Casi Cubicejo Llámenos al 729 6060 Fleming Hola Buenas tardes Hola Buenas tardes Derlis López 982 982 Correcto Derlis Anotado Pregunta Marcelo Garabano Un crack gustadito ¿Qué pasó con el piter Comandante? Ya no me da La opción de escuchar Dicen ¿No vinieron los técnicos? ¿Y qué dijeron los técnicos? Disculpanos No funcionan No podemos el twitter Porque no funciona Seguro que le convienen Seguros Chaco Mariscal López Casi Coronel Cabrera Teléfono 605 600 Seguro que le convienen Seguros Chaco Mil y empeños Venta de arreglos De joyas de oro y plata Empeño mejor cotización Sarmiento Casi Profesor Cabral Concepción Mil y empeños Y el tema de Oscar Acosta Dice Puedo Yo quiero citrón Puedo anotarme Oscar Acosta No Oscar Centro de materiales Santa Rosa Vende materiales De construcción En general Ferretería Todo para el profesional Ruta Coronel Franco Orreo Primavera Concepción Teléfono 0971830008 Centro de materiales Santa Rosa Más oyentes Hola Buenas tardes Alfredo Cano Último Tres Correcto Penalti La mejor pelota del mundo Fútbol de campo Y futsal FIFA Es la más vendida en Brasil Sentite un ganador Haciendo la compra del mes En casa Grutter Tenemos los mejores precios Minoristas y mayoristas Ven y hace tu compra Grande del mes Con la tranquilidad De que en casa Grutter Siempre salís ganando Hola Hola Miño ¿Señor su nombre? Ariel Cambuzano Ariel Últimos tres 741 741 Correcto Un triunfo del sabor Upizza te trae El pancho con queso Más delicioso del país Con el equilibrio justo De sabor Y además Nuestra chica Al cocinar Vos ya lo conocés Proba los nuevos panchos Con queso de Upizza En sus presentaciones A granel En basados vacíos Lo mejor es de Upizza Para qué comprar Si puede alquilar Renta Mago Una herramienta más En su obra Siempre cerca tuyo Acompañando tu progreso Estamos en Luque Ciudad de Veste Y Fernando de la Mora Teléfono 634 544 Renta Mago Una herramienta más En su obra 118 4700 Hola Hola Señor ¿Su nombre? Cristian Suventil Cristian Últimos tres Número de celular 3577 516 516 Correcto Anotado Grupo Crisma Más de 25 años Junto a Upizza Brindándote la mejor Atención y calidad En toda su red De estaciones de servicio Grupo Crisma Tu preferencia Nuestra fortaleza Probaste el pack Fortin Etiqueta negra con pomelo En original etiqueta pomelo De maridaje perfecto Tradicional paraguayo De sabor único La verdadera etiqueta negra Pomelo es de Fortin Unidad de utilizar Mil productos Para limpiar tu parrilla Podés hacerlo con uno solo Citron que premia ¿Cuántas llamadas, niño? 6, 18, 4, 1704 Hasta aquí serán 20 en total Sí, señor Hola Hola Hola, ¿por qué? Señor, ¿qué su nombre? Aldo Paredes Aldo, últimos tres 6, 2, 5 Correcto Sanicer y Cloud Call Se unen para potenciar La industria paraguaya Y poder brindar Los mejores materiales Para la construcción Elegimos calidad Elegimos lo mejor Señores en redes sociales Arroba Sanicer y Arroba Cloud Call Paraguay Tapiti SRL Le garantiza seguridad Respeto y credibilidad Para el cuidado De su casa o negocio Infórmese al 648293 O pida cotización A tapiti-info Arroba tapiti.com.me Griega Hola Hola Edison Ovelar Edison 80 80 Por sus 63 años Rumbo CSA de Seguros Tiene un regalo para vos Adquiriendo Renovando tu póliza Seguro de automóvil Y vas a una póliza Seguro hogar Por un año Contacta al 021449488 Rumbo CSA de Seguros 63 años Protegiendo tu futuro Siempre Que el calor No te tome Sorpresa Aires acondicionados Autec 12.000 BTU 3 años de garantía Soporte de regalos Cuotas de 252.000 guaraníes Con tarjetas de crédito 12 cuotas sin intereses Con bancos aliados Llámanos al 519-3000 Electro Va mejorando tu calidad de vida Hola Si señor Buenas tardes su nombre Robert Pereira Robert 1, 1, 2, 3 5, 2, 9 Correcto Que ningún dolor arruine Tu día Quitadol La marca más recordada De Paraguay Yo pues supe Quitadol Gran relanzamiento De Emsa Inmobiliaria Urbanización La Toma Santa Rosa De la Guardia Ruta 8 20% junto En las cuotas De la urbanización Emsa Inmobiliaria Contigo desde 1994 Una Hola niños Antonio Tabaña 9, 7, 3 Correcto ATR con flopo Están artigos Por avivir lo mejor Del fútbol paraguayo Para más información Ingresa a personal.com.py Conexión total Con personal flow En universo electrodoméstico Compra lo que quieras Solo con tus cédulas Megapromos De televisores Celulares Y mucho más Participas directamente Para ir de vacaciones A Mendoza, Argentina Válido para dos personas Universo electrodoméstico Tu vida al mejor estilo Hola, buenas tardes Señor, su nombre Oscar González 2, 1, 7 Vamos a buscar Prepárate para los domingos En familia con pechugón Sorprende a todos Llevando los pollos pechugón De tu pollería Rosti sería preferida Y además puedes adquirir El bolso térmico Para disfrutar de tu pollo pechugón Donde quieras Pechugón deliciosamente natural El primer paso Para soñar es creer Y para comenzar a creer Deben hacer una ilusión Nuestro fútbol cambió Y la ilusión se renueva Bueno, sponsor oficial Del Albi Roja Y del fútbol Paraguayo Buenas tardes Buenas tardes Larisa Caballero Último 3 Larisa 5, 6, 1 Correcto Ahora tu beneficiario De AsisMed Más ágil Más informado Y más actualizado Con la nueva web Y portal Beneficiario de AsisMed Disfruta de las nuevas Funcionalidades en A Descarga la app Y con los temas Ingresando a asismed.com.by Agrega Con uno solo Citroën Sonos 7, 4, 1 Se llevaron los premios De Citroën Bueno, tiene que pasar Por los esquí en atrás Edificio Telefuturo Cargar Grid 95 En Petrobras Es una sabia decisión Es una nasta De 95 octanos Al precio de una intermedia Que te da más protección Y un super rendimiento A tu motor Cargar Grid 95 En todas las estaciones Petrobras Hoy tenemos Copa Paraguay Dos partidos Sí, hoy Nacional Luqueño Y Tacuaril Trinidense Por un lugar En los cuartos de final Solamente 17 horas y 19.30 En los dos partidos En Villaliza Solamente tres titulares En Trinidense Prepara José Arrúa Vera Salcedo La media cancha Y Pedro del Valle Van a ser los tres Únicos titulares En el partido Después un equipo Y en Tacuaril Debuta Aldo Boadilla Que ayer fue presentado A la tarde Con una práctica Hoy ya tiene La responsabilidad De la Copa Paraguay Llamale para Iván Almeida O a Adam Vareiro Hola a todos Y en especial Hola Supercuotas A partir de 79.000 guaraníes Mensuales Comodas cuotas Hasta 24 meses Garantía un año Llamar 0974-2020-2025 Para decir adiós Cama vieja Y hola Superespuma Superespuma Viví más despierto Vení a Bristol Y aprovechar las rebajas De septiembre En todos los productos Celulares, televisores Notebooks, aires Split y mucho más 80 sucursales Escribimos al WhatsApp 0991-670-000 Bristol La mejor casa De electrodomésticos Del país 3-28 La encha de la parrilla Lo sabe No hay asado Sin choriquezo short Y que tus encuentros Sean completitos Solo depende de una cosa Claro del choriquezo short Y el auténtico El original Con la calidad De la cooperativa Shorty Chair Es momento de unirnos Para alentar cada jugada Tokio Prende tu pasión Por la albirroja En Coop Sabemos que lo más importante Es el bienestar De la familia Por eso te brindamos Productos de la mejor calidad Para cuidarte desde adentro LactoCoop El sabor de la familia Mirando el cuadro De Copa Paraguay El ganador De Tacuarí Trinidense En cuarto de final Jugará ante el ganador De Cerro Ameliano Que juega en la próxima semana Y el que En este caso Se imponga hoy Entre Nacional Y Luqueño Jugará en la siguiente ronda Ante el vencedor De Martín Ledesma O Rubio Ñú Son las posibilidades Ya pensando En cuarto de final Siempre dejando en claro Que la Copa Paraguay Da un cupo A Copa Libertadores Paraguay 4 Sale de ahí Para la primera fase Inclusivamente el jueves Juegan 4 equipos De la intermedia Que se encuentran 2 equipos de la intermedia Si o si va a terminar Pasando Vamos a tener hasta Se eliminan entre equipos De la intermedia Entre ellos 3 equipos van a Quedar de la intermedia En cuarto Si porque Recoleta juega con Atura Martín Ledesma con Rubio Ñú Y 2 de mayo con Santani Son los partidos 13-29 En Panal Seguros Desde hace 20 años Trabajamos para darte El respaldo que necesitas En el momento que necesitas Confía en Panal Panal Seguro Sentí la confianza En Paraguay El tiempo puede cambiar mucho Tu batería Barta Te acompaña en todas las situaciones Baterías Barta Con mayor fuerza de arranque Y tecnología Power Frame Para mayor duración Encontralas en las mejores Casas de baterías del mundo Yo elijo Baterías Barta Un golazo Recibir flores Es sinónimo Sorpresa Alegría Y felicidad Regalamos a esa persona Especial Ingresa Bemayflores.com Regalamos Regalá Bemayflores 13-30 Clan Sol de Alaska Una cápsula al día Y tenés bienestar Las 24 horas Apto para celíacos Volvé a sentirte bien Con Clan Sol De Laboratorios Lasca Nuestra calidad Su seguridad ¿Qué implicancia tiene Para los equipos Que juegan esta copa hoy? Pues en el campeonato Pues los implicados En el tema del descenso Y eso Y si Hoy Tacuari Su prioridad es salvarse El descenso Trinidense Clasificar a copa Libertadores Nacional Es el que está Mejor parado Pero quiere Libertadores también Y si nos guiamos Por lo que dijo Giorgio Luke Los candidatos Ganan la copa Pero yo no sé Hasta que punto Julio le puede dar Más prioridad Si Que cantidad De titulares Va a poner Habría que ver El dijo Que la copa Paraguay Era para Luque Andá preguntarle Al pueblo luqueño Si cuáles Si tiene copa Paraguay O permanencia Yo simplemente te digo Pero no sé Hasta que tanto Podría Giorgio no sabe Tu amigo no sabe No lo ve Amigo el niño Es una copa Que le va a dar Cierta presencia En copa internacional A Libertadores Si llega a ser campeón La prioridad es salvarse Solo que Priorizar Y si El campeón El caso de Meliano Fue muy singular Si Que a la par Peleaba a salvarse En la última lo logró Y salió campeón Estudia en el instituto De formación profesional Colpin Los mejores cursos Modulares de formación Profesional y Tecnicaturas superiores Talleres de actualización Profesional en diferentes Áreas técnicas Comunicata al 0181434771 La mejor opción Para instalar Su industria Depósito Fábrica Urbanización Centro industrial De bilieta 1 y 2 Ubican el sector industrial Con mayor desarrollo Del departamento central Más info al 4137000 La paraguaya inmobiliaria Desea asegura su inversión Iván Leguizamón Iván Leguizamón es de San Lorenzo Un partidazo Ahí estaba leyendo Ayer Hoy vuelve No, no Voy a terminar mi exposición O si no queda colgando Iván Leguizamón Ayer estaba viendo ¿Contra quién jugó San Lorenzo? Con Racing Con Racing Se mandó un muy buen partido Partidazo Si podemos hablar con él Recibió todos los veloques No sé si voy a llegar A ver que el mal Fue Paraguayo por Paraguayo Como no jugó Adam Jugó él Pero los comentarios Para Iván Muy bien Muy bien Lo que estoy observando Del por qué Recibió tanto elogio Es un recurso En donde Una pelota está a punto De salir Y él eleva la pierna Y hace como un Una toma media rara Ah, sí mismo Por eso es que Se hizo viral Allí Más de arte marcial Que de fútbol Es un balón larga Así como que La pelota salía Levanta No, no, pero No sumaba eso Pero veo que Se hizo viral por eso Se estaba por ir la pelota Y él mete otra vez Porque Iván ¿Dónde jugó acá? No, él en Argentina No se hizo No jugó acá No jugó acá Para tratar de hablar con él Con Iván En San Lorenzo Siempre hablamos de Adam Vareiro Adam Vareiro Adam Paraguayo Pero ¿Y la selección con él? Y él está convocable Porque él es paraguayo Tiene los papeles ¿Y acá por qué no jugó acá? Y porque él se fue Chico Una vez había ¿Y cuándo hablamos con él? Cuando estábamos en el otro estudio Temporal ¿Pero hace cuánto tiempo? Y hace ¿Cuánto? Seis meses No, acá ya estamos Menos, menos Sí, pero sí hablamos En abril En abril Aquí encontré Ahí está En abril En abril Habló con nosotros Nací en Fernando La Mora Su hermana mayor vive aquí en Paraguay Que En su momento Insúa Habló con Barros Escheloto Que preguntó por él Hablando de Barreiro Le preguntaron al Beto Acosta Jolador histórico de San Lorenzo Almagro Si quién era el jugador en la actualidad De San Lorenzo Que más le gusta como jugador Y que es el más determinante Dijo Adam Barreiro El mejor jugador en los últimos 10 años De San Lorenzo Después de Romagnoli Algo conoce de la posición Sí, sí Lodo número 9 Hace más de 150 años Los lubricantes móvil Acompañan la evolución De los motores Tratiendo tecnología Innovación para vehículos De todo el mundo Si hay movimiento Hay móvil Perdí San Lorenzo 2-0 Entra una vez Esto era así Cuidado con perder ¿Quién era el puntero izquierdo De San Lorenzo? Cerámica Itagua Su casa para toda la vida Con los mejores materiales Desde el piso hasta el techo Solo de Cerámica Itagua Ventas al 0-9-8-2-104-2-87 Cerámica Itagua 100% pasión 2-0 Estaba perdiendo En el trompetuario Campeón con Paraguay En el 79 De la Copa América Sentí la potencia En manejar con Supra 95 La Nasta Campeón al Trachaco Rally Supra 95 Dos precios octanos De pura potencia Con formulación tecno-molecular Que maximiza el rendimiento De tu motor Te esperamos en todas Nuestras estaciones de servicio Copetrol ¡Vamos! Vení a Arimar Y colocale a tu vehículo Barras antivuelco Carpa marítima Carpas rígidas Enganches Y todo lo que necesitas Para sentirte más seguro ¡Qué ecoseguridad Que no tiene precio Arimar! Lo que la fábrica no te dio Come si parte Acompañan tus desafíos Con el crédito de consumo Y la cuota más baja Solicita el crédito Con tasa preferencial Del 18,5% Hasta 72 meses de plazo Come si parte Tu mejor opción ¿Sabes cuál es la cubierta Con la mejor relación precio Y calidad Yokohama Marca presente En las competencias automovilísticas Más duras del mundo Visitanos en los centros Yokohama San Lorenzo Asunción Y Mariano Roque Alonso Contactos al 021-619-0000 Cubiertas Yokohama Con respaldo De garantía del grupo Toyotoshi ¿Vos qué tenés? El luqueño Veía la nómina de convocados Para hoy Y pone todo Julio No se guarda nada Veo Gonzalo Falcón Alfredo Aguilar Alan Ledesma Pablo Aguilar Diego Vera Joel Jiménez Eduardo Duarte Rodí Ferreira Fernando Benítez Jorge Mendoza Julio Báez Rodrigo Rojas Sebastián Ruiz Díaz Diego Fernández Delis Alegre Paul Charpentier Matías Castro Y Diego Acosta Los que vienen Utilizando Seguramente Julio Habrá hablado con su amigo Su asesor Giorgio Sí porque él estaba fuerte Con eso de que Luqueño tiene que apostar En la Copa Paraguay Fuera de lo de Giorgio El jugador paraguayo Se tiene que acostumbrar A jugar doble competencia Totalmente de acuerdo Se tiene que acostumbrar A jugar Copa Paraguay Torneo local Porque después Estos equipos Son los que El próximo año Van a querer jugar Sudamericana Van a querer jugar Libertadores Y tienen que estar preparados Para el miércoles Domingo Miércoles Domingo Así es Este domingo 3.200 millones En premios Volvió el grandioso Y el poderoso Tenemos un Audi Q2 2.000 millones En este Seporemoy Esperanza ¿Cómo juegan en la Argentina? ¿También con titular en los dos? Sí Normalmente ¿También una ¿También es la estancia? Esperanza No, lo que pasa es que Primero se matan Todos los del interior En Brasil Los del ascenso Correcto lo que dice el niño En Brasil Cuando los equipos Tienen compromisos Superlativos Ponen suplentes Sí, pero Tienen planteles grandísimos Y la diferencia Ante el suplente Y titular Es mínima Esperanza un ratito Están en los titulares En la Argentina Cuando yo veo Y se pone equipo suplente Yo veo más cuando por ejemplo Equipo de primera contra ascenso Ahí ponen suplente Pero si es primera con primera Pero no es todo suplente Te ponen El año pasado Por ejemplo Palmeiras Y antepasado Palmeiras Era En un momento dado Dijo Gustavo Gómez Nosotros no No estábamos practicando O sea Era Era solo descanso Bajaba del avión Descanso Subía al avión Iban al partido Volvían Es un detalle Que tiene Argentina Y Brasil Tienen los viajes Aquí no Aquí Ahora si se daba Hacer lo de Pedro Cuando Tenerlo de Mallorca En el fútbol paraguayo Es lo más simple Que hay para Para mí Como PF Me dice Porque las canchas Quedan a 5 minutos Y acá tienen que viajar Avión colectivo Viajar ¿Y es la realidad? Las mejores ofertas Del universo Están en supermercados Stock y Stock Express Si necesitas plata Te prestamos mucho más Por tus artículos De valor En La Plata Empeños Tenemos 52 locales Para tu mayor comodidad Ingresa a laplata.com.p Y la plata Es justo lo que necesitas ¿Cómo te va Adán Barreiro? Hola Arturo ¿Qué tal? Saludos a toda la mesa Y a toda la audiencia Bueno Siempre hablamos Charlamos con vos Daniel Garnero Ya es oficialmente El técnico De la selección paraguaya ¿Qué crea Qué tipo de expectativa Crean vos Ahora En lo que viene De aquí en adelante Con el nuevo orientador Adán No Las mismas Arturo Yo Como siempre digo Siempre trato de trabajar Para Para Ser tenido en cuenta En esos lugares Obviamente Como siempre digo Son lugares Privilegiados Donde no cualquiera va Son Son momentos Donde Siempre En nuestros clubes Tenemos que tratar De hacer lo mejor Para estar en esos lugares Pero Las expectativas Mías Siempre son las mismas Tratar de hacer Bien las cosas Bien las cosas acá En mi club Para Bueno El día Mañana Si me toca estar ahí Hacer lo mismo Que hago en mi club Claro Y esto De la selección Yo te pregunto Porque es así Para un técnico Puede ser considerado Un jugador Para otro no Te lo digo Con mucho respeto Y es como que Se abre una posibilidad Y puede ser de otra manera Adán Sí, sí Obviamente Siempre el jugador Tiene que tener Respeto hacia el cuerpo técnico Porque pueden verlo De forma diferente No por eso están En lo correcto O en lo erróneo Pero sí Siempre El cambio Trae nuevas expectativas Así que Desde mi lugar Siempre estoy Ahí latente Esperando esa oportunidad Y trabajando también Y poniéndome a punto Para el día Que me toque esa oportunidad ¿Te hace pensar algo Argentina Lo que viene monumental? Muy lindo partido Muy lindo partido La verdad que Enfrentarse a la selección Campeón del mundo Es un muy lindo partido Sabemos que son Unos rivales muy duros Pero bueno Paraguay siempre tiene que salir Todos los partidos A jugarlo como una final Y pensar en el objetivo Claro que es de vuelta A clasificar a un mundial Y Iván Leguizamón ¿Cómo anda? ¿Bien? Ayer fue motivo de comentarios Sí, sí, sí Muy bien Muy bien La verdad que Con Iván siempre hablamos Siempre tenemos latente La posibilidad De ser llamados De la selección Que es Lo máximo Para un jugador de fútbol Y bueno Siempre estamos trabajando Y haciendo lo mejor De nosotros Para Para algún día Ser tenido en cuenta En ese lugar ¿Estás retornando ahora Tras cumplir la sanción? Sí, sí Exacto Ya concentrado ahora Con el plantel Y mañana ya me toca De vuelta jugar Con mi club Un segundo Le voy a decir Que le envía saludos Te envía saludos Roque Cubilla Dice que es tu empresario Entre comillas No Roque Cubilla Era un genio La verdad que Cuando llegué a Nacional Me abrió Me abrió la puerta A esa institución Tan linda Junto Con el Pepe Ciotti Que soy muy agradecido Con el club nacional Porque me dieron la oportunidad De afianzarme En primera división Siempre que hablo con él Le digo la misma cosa Y bueno Ojalá que Pronto lo pueda estar viendo También para darle un abrazo Y te envía un abrazo También Un segundo por favor Sí Adam Recién compartía con nosotros Nuestro compañero Francisco López La información De lo que declaró El Beto Acosta Hacia tu trabajo Te llenó de elogios Lo que representa para vos Y por supuesto Lo que marca Tu gran momento En San Lorenzo Adam Sí, sí Con el Beto Acosta Siempre suelo hablar Es más Me tocó Que me dirija A un par de partidos Porque en su momento Fue interino Y me fue muy bien También con él Que pude agarrar La racha de goles Con él En mi primera etapa Y desde ese día Siempre venimos hablando Siempre me da consejos Siempre me dice Lo que es la institución Entonces nada Que hable bien de mí Es algo Algo muy lindo Que me llena de orgullo Y que también me motiva A seguir haciendo El trabajo que estoy haciendo Francisco Adam Felicitarte por el momento Digo De lo que fuiste adaptando Y mejorando A tu criterio ¿Qué consideras Vos mismo De que decís En esto mejoré muchísimo En el juego aéreo En pivotear En qué En qué cualidad No, la verdad que Que bueno Traté de mejorar En muchas cosas En lo que es Mi característica Futbolística Que por ahí Hoy en día Soy un jugador Mucho más maduro Que sabe en qué momento Hacer determinadas cosas Y en qué momento No Pero bueno Siempre trato De trabajar en todo Trabajar en lo físico En el juego aéreo En aguantar bien Una pelota Que un 9 Necesita mucho eso Pero bueno La verdad que Que lo que era Hace años atrás En mi juego Hoy en día Lo estoy Explotando mucho más Y día a día Lo estoy aprendiendo También para seguir Creciendo como jugador Adam Muchas gracias Por el tiempo Y seguramente Aguardando Esa convocatoria Tan ansiada Y si Dios quiere Nos vemos pronto Te mando un abrazo No Cuando gusten Y bueno Ojalá sea así Dios mediante Y siempre acá Vamos a estar haciendo Lo mejor posible Para representar al país De la mejor manera Ambareiro Goleador de San Lorenzo Almagro Pollos amanecer Te provee proteínas Y nutrientes Con bajo contenido De grasa Más ricos Más saludables Pollos amanecer Es paraguayo Es nuestro Producido por Granquilos Campo 9 1342 Juga ganan Es lot del solo Un like Hacina un like Más paga Rápido Retiras tu dinero Si te registras Con el código Robins 1000 guaraníes De bono extra Los 200000 guaraníes Del bono Es bienvenida En Joseph Barber Contamos con espacio Exclusivo Para caballeros Para que disfrutes De un servicio De corte Y barbería De primer nivel Conoce más En Instagram Como arroba Joseph Barber Oficial Seguimos creciendo Para vos En los servicios Para tu Toyota O camión Gino Habilitamos Un otro taller En la sucursal De abasto Para mantenimiento Preventivo Mecánica General Y más Visítanos En Avenida Defensores El Chaco Y El Godonal Frente al Mercado De Abasto Llamar 619-0000 Para agendar Tu cita Universidad San Lorenzo Donde tus sueños Se hacen realidad Con carreras Acreditadas Por la ANEA Esfiliales En la Mareca Peatea, Itagua, Coronel Ovio Villarrica, Caguasú Ciudad del Este Carapehuay, Pilar Sede Central España 330-San Lorenzo Unizal En Cantabria S.A. Primavera Descuentos 30-33 Y hasta 35% Descuentos En cerámicos Y porcelanatos Solo calidad A. No trabajamos Con comercial Cantabria S.A. Indalco Seguridad En Ciudad del Este Zapatones Bracol 100% Cuero Cascos Caretas Protectores Auditivos Y guantes Para trabajo Supercarretera Camino Hernandarias 800 metros Del Viaducto Kilómetro 4 Teléfono 061-570-570 Indalco S.R.L. Vamos con el repaso De los partidos De la Copa Paraguay Un total de dos partidos Hoy Primero Nacional Luqueño Las 17 Asado Y fútbol Álamos Porque si es vino Es álamos Distribuido Y representa Frutos De los Andes Con Quenton Tenés Más servicios Oficiales Más repuestos Y más valor De reventa Escrinos Al Whatsapp 0176 1010 Avanzá Siempre Con Quenton Chacomer Respaldo Total Recupera La Z Hombre Nuevo multivitamínico Para sentirte Más fuerte Más sano Y lograr Lo que te propongas Redes sociales Arroba Recupera El PY Recupera La Z Hombre De venta Libre En farmacias Calidad FAPASA A todo Ponerle Vistoni Mantenimiento En moto Auto Camión O tractor Grasa Automotriz Silicona Y shampoo Para lavar Tu vehículo Vistoni De punta A punta Conocé Más En www.vistoni .com .py El partido Se juega en Villa Liza Y el segundo partido También allá en Villa Liza En Cancha Sol de América Tacuare Trinidense Hoy 19.30 Gana y alenta la Albi Roja Con Shell Con cargas desde 50.000 Puedes ganar viaje Para acompañar a la Albi Roja Argentina y Chile También puedes ganar Remeras y pelotas Autografiadas Cargando B-Power Doble Coupon Shell Sponsor oficial De la Albi Roja Llegó el yogur Con cereales La Pradera Perfecto para el desayuno Postre o la merienda Encontralos en todos Los puntos de ventas del país La Pradera Lo mejor en lácteos Con el sol Seguros puede sentirse protegido Siempre en todo lugar Tenemos los mejores planes Para usted Su familia Su vida Comunicate al 236-3000 Y descubra la diferencia San Lorenzo Libertad Juegan mañana A las 17 Este partido En el Arsenio Rico Cargan Energy Más de 80 estaciones De servicios A nivel país Disfruta la calidad De sus combustibles Y la excelente atención En servicios Somos Energy Energía Para el Paraguay Que trabaja Energy Energía Calidad Al precio justo La intimidad Y la exploración Son inherentes A todos los cuerpos Un derecho Y una oportunidad De descubrimiento Constante Desde Control Alentamos al cuidado De diversión Sin prejuicios Con libertad Seguridad Y orgullo Control Osuar Ama como vos En San Justo Hierros Tenemos lo que necesitas Para tus construcciones Metálicas Perfiles Planchuelas Chapas Distribuidor Autorizado Segmentos Vallemí San Justo Hierros Acceso Sur Casi Perpetuo Socorro Niembe El jueves El jueves Siempre hablando De Copa Paraguay Dos partidos Recoleta Terá Y Martín Ledesma Rubioñu Ambos juegos En la arboleda Te acordás Gustavito Compañero Si le iba a hablar Ganero Cuando estuvo acá Que vos le invitaste Germán al estudio Si habló De la selección Si, si, si Habló Y vos no podés Ponerme Para hacer colección Y por qué No ponés Si estuvo acá Hablando ¿Qué siente Él con la selección? Él le había dicho Algo Pues interesante Si ¿Qué fecha? ¿Vos no te acordás? Y fue la semana Salió el terminio del torneo Si No, cuando clasificó Ganó de visitante En Perú fue Ahí podés buscar A los dos o tres días Porque son palabras Frases de colección Se puede referir A lo que es una selección nacional El machetazo ahora Se llama el ahorrazo Tornado supermercado mayorista En San Lorenzo Más opciones Mejor atención Y un ambiente totalmente renovado El machetazo ahora Es el ahorrazo Fleming Sistema Prepago Usted y su familia Merecen un servicio médico Integral Acorde a sus posibilidades Y necesidades Visítanos en Eusebia Yala 1751 Casi Cubisec O llámenos al 729 60 60 Fleming 1347 Seguro que le conviene Seguros Chaco Mariscal López Casi Coronel Cabrera Teléfono 605 600 Seguro que le conviene Seguros Chaco Mil empeños Venta arreglos De joyas de oro Y plata Empeño a mejor cotización Sarmiento Casi Profesor Cabral Concepción Mil empeños Centro de materiales Santa Rosa Venta materiales De construcción en general Ferretería Todo para el profesional Teléfono 0197183008 Centro de materiales Santa Rosa Vos tuiteaste ¿Cuándo vino acá? No, no, estoy buscando Y no hay No hay ¿Qué es lo que no hay? En esa visita no Hubo otra visita Pero en su versión No limpia Esta no se grabó La bola que tenemos acá No, se grabó Pero no se habló De la selección Ah, no, por eso Si no se habló De la selección No se habló No hay problema Yo hablo Ganero Concepto selección Era continuidad Algunos jugadores Tito Villalos Que tenía Contrato tradicional Pero él había dicho Que el tema De la selección Era más seleccionar Que le gustaba Más día a día El bruto Pero a Mandoza Claro Penalti La mejor pelota Del mundo Fútbol de campo Escucha al FIFA Es la más vendida en Brasil Sentite un ganador Haciendo la compra El mes En Casa Grutter Tenemos los mejores precios Minoristas y mayoristas Ven y hace tu compra Grande del mes Con la tranquilidad De que en Casa Grutter Siempre salí ganando Un triunfo del sabor Upizza Te trae el pancho Con queso más delicioso Del país Con el equilibrio justo De sabor Y además No se achica el cocinar Vos ya lo conoces Probar los nuevos panchos Con queso de Upizza En sus presentaciones A granel En basado al vacío Lo mejor es de Upizza 1348 Para qué comprar Si puede alquilar Rentamag Una herramienta más En su obra Siempre cerca tuyo Acompañando tu progreso Estamos en Luque Ciudad del Este Fernando de la Mora Teléfono 634-544 Rentamag Una herramienta más En su obra Grupo Crisma Más de 25 años Junto 2 Brindándote la mejor Atención y calidad En toda su red De estaciones de servicios Grupo Crisma Tu preferencia Nuestra fortaleza Lo que si recuerdo Que dijo era Todos quieren ir al mundial Y nos hacen un carajo Crítico Daniel Garnero en fútbol A lo grande Si, eso dijo aquí Usted la pesa Por eso queremos poner Porque nos mandó la mierda Inclusive aquí está el audio Que me subió Monumental Radio Monumental Y nos cita A la cuenta de FAL Si, si, si Cuando alguien Se hace de colecciones Si, cuando alguien Hace algo En vez de criticarle Pegarle y tirarlo Para abajo Vamos todo para arriba Así se crece Todos quieren ir al mundial Acá No hacen un carajo Para ir al mundial Espera, espera Ni los dirigentes Ni los periodistas Ni nada Y dijo él Si, dijo Él dijo Eso Eso es la selección Que no seamos un carajo Ni los dirigentes Ni nosotros Para ir al mundial Todos quieren ir al mundial Acá No hacen un carajo Para ir al mundial Espera, espera Ni los dirigentes Ni los periodistas Ni nada Kirazoles nos pegó A toditos Y asume ahora ¿Cómo dijiste Daniel? Todos quieren ir al mundial Acá No hacen un carajo Para ir al mundial Espera, espera Ni los dirigentes Ni los periodistas Ni nada Tenés buenos jugadores El campo de juego Si vos lo ponés bien Tenés buenos jugadores Les metés dinámica El fútbol mejora Si el fútbol paraguayo mejora Todos quieren ir al mundial acá No hacen un carajo Para ir al mundial Espera, espera Ni los dirigentes Ni los periodistas Ni nada Se los tiene que ver Ni los periodistas Ni los dirigentes Hacemos un carajo Para ir al mundial Quiero volver a eso El campo del defensor del Chaco ¿Se debe mejorar o no Daniel? Sí, sin duda Totalmente Vos que estás ahí en el día a día Nosotros estamos arriba No se elevamos Sin duda Lamentablemente Escuchá a los jugadores Que jugaban en eliminatoria Rivales Y te Sacás la conclusión El defensor está Distinto al de cerro El de cerro es brillante El campo de juego de cerro Pero se levanta un poco Se levanta Cosas que en libertad No pasa eso Sí, un poco también Es esa grama Que pasa eso Pero no impide Que el balón Corra perfectamente Vos la cepillan después Y queda impecable la cancha Se puede volver a usar Al otro día Ojalá yo eso Cuando alguien hace algo bien En vez de criticarlo Y pegarle Y tirarlo para abajo Vamos todos para arriba Así se crece Correcto Daniel Garnero Criticó la cancha Los dirigentes Los periodistas Nada se mueve para la cancha Y se puede volver a la misma mundial Y ahora más que nunca Que va a estar ahí Tomar el poder Va a poder Marcar el rumbo ¿Cómo se manifestó? Cuando dijo ¿Usted por qué le vio su cara Hace un momento Cuando le dijo así? ¿Qué? Si usted quedó así ¿Qué? ¿Qué llovía quedan? ¿Y vos cómo quedaste? ¿Y cómo quedaste? Es lo que dice La cancha de fútbol En Paraguay Son malas Y después criticamos Los dirigentes No hacen un carajo Ustedes, nadie Todos quieren ir al mundial acá No hacen un carajo Para ir al mundial Espera, espera Ni los dirigentes Ni los periodistas Ni nada Ni algunos dirigentes No digo todo Ni algunos dirigentes Pero dijo usted Los periodistas No dijo ni algunos Todos quieren ir al mundial acá No hacen un carajo Para ir al mundial Espera, espera Ni los dirigentes Ni los periodistas Ni nada Quirazoles Pero nos mandó a la mierda El pack 14 Etiqueta negra Es de un litro Y viene acompañado De un jugo de pomelo Frutica Agrega y lo mezclas Y listo Pomelo, etiqueta negra 14, la auténtica tradición Un balde convertido En champañera Bolsa transformada Sencillas Y un rico asado Para festejar Un trabajo bien hecho Saniceri y Claucol Son testigos De todas las costumbres Que se pegan Seguimos en redes sociales Arroba Saniceri Arroba Claucol Paraguay Tapiti SRL Le garantiza seguridad Respeto y credibilidad Para el cuidado De su casa o negocio Infórmese al 648-293 O pida cotización A tapiti Guión bajo info Arroba tapiti Punto com punto Beirga Con esto Entonces puede pedir Que se juegue En cancha de cerro Clasificatoria Para la mundial ¿Por qué? Porque tiene que ser Con aumento De anticipación ¿Quién no dice Que con garnero Las clasificatorias Se jueguen En cancha de cerro Por sus 63 años Rumbo CSA de seguros Tiene un regalo Para vos adquiriendo Renovando tu póliza Seguro de automóvil Le vas a una póliza Seguro hogar Por un año Contacta al 021-449-488 Rumbo CSA de seguros 63 años Protegiendo tu futuro Siempre Habló de canchas Porque son las cosas Como son Dijo algunos dirigentes Y ustedes los periodistas Aquí hay otro Que me pasa Fabián Algunos dirigentes Ustedes los periodistas La cancha No hacen nada Te soy sincero A nivel selección Lo que no me gusta De las selecciones Yo creo que En nuestro cuerpo técnico En el día a día Sacamos ventaja Hablamos Tenemos una relación Con los futbolistas Que Potenciamos mucho En el día a día Las selecciones Ese día a día No lo tenés Entonces Es una Una forma de conducir Totalmente distinta Hace un tiempo Cuando me habían preguntado Otra vez Dije que no me veía Como entrenador De las selecciones De ninguna selección Porque Porque yo creo Ahora con el tiempo Va pasando Hablo con Tengo amigos Y referentes Que dirigieron selecciones Y se le tiene que encontrar La vuelta por otro lado Porque ahí terminás Siendo seleccionador Más que entrenador Claro No estás pudiendo Estar en el día a día El campo de juego Si vos lo ponés bien Tenés buenos jugadores Le metés dinámica El fútbol Mejora Si el fútbol El paraguayo Mejora Todos quieren ir al mundial Acá No hacen un carajo Para ir al mundial Ni los dirigentes Ni los periodistas Ni nada Ni los dirigentes Ni los dirigentes Ni los periodistas Todos Tienen razón Santula Todos Todos A todos Nos metió Todos quieren ir al mundial Acá No hacen un carajo Para ir al mundial Ni los dirigentes Ni los periodistas Ni nada A todos los dirigentes En la misma bolsa A todos los periodistas En la misma bolsa Tiene razón Carrero No, yo no quiero hablar Por los demás No, no, por los periodistas No, yo hablo de nosotros Yo no hablo de los demás En Electroban Tenemos las mejores cuotas Del país Televisores Smart HD Play De 32 pulgadas Cuota de 154 mil guaraníes Con tarjeta de crédito 12 cuotas Sin intereses Con bancos aliados Ingrese a Electroban.com.py Electroban Mejorando tu Cali Date vida Y dice Santula No dijo Algunos con mayucura Y tenés razón Sabés Santula Cuando tenés razón Tenés razón Así nomás la vida Dijo Los dirigentes Los periodistas Todos quieren ir al mundial acá No hacen un carajo Para ir al mundial Ni los dirigentes Ni los periodistas Ni nada Un segundo Un segundo Hay otro Gracias a los oyentes Que nos estaban pasando La verdad Tengo que ser muy sincero Está bien todo Voy muy en el día a día Tengo contrato con el club Hasta diciembre del año que viene No estoy pensando Estoy pensando mucho en esto Te soy sincero A nivel selección Lo que no me gusta De las selecciones Nosotros Yo creo que Nuestro cuerpo técnico En el día a día Sacamos ventaja En el día a día En el día a día Sacaba ventaja En el día a día Del club En ese momento Decía que no pensaba Porque tenía contrato Tenía contrato Otra nota No está también aquí ¿Vuelve la pena? Claro Claro Daniel Granero Acá estuvo La última Estuvo invitado acá Charlamo Hablando Los dirigentes No hacen un carajo Todos quieren ir al mundial acá No hacen un carajo Para ir al mundial Espera Espera Ni los dirigentes Ni los periodistas Ni nada Te soy sincero A nivel selección Lo que no me gusta De las selecciones Nosotros Yo creo que Nuestro cuerpo técnico En el día a día Sacamos ventaja Hablamos Tenemos una relación Con los futbolistas Que Potenciamos mucho En el día a día Las selecciones Ese día a día No lo tenés Entonces Es una Una forma de conducir Totalmente distinta Hace un tiempo Cuando me habían preguntado Otra vez Dije que no me veía Como entrenador De las selecciones De ninguna selección Porque Porque yo creo Ahora con el tiempo Va pasando Hablo con Tengo amigos Y referentes Que dirigieron Selecciones Y se le tiene Que encontrar La vuelta Por otro lado Porque ahí Terminás siendo Seleccionador Más que entrenador No estás Pudiendo Estar en el día a día El campo de juego Si vos Si vos Lo ponés bien Tenés buenos jugadores Le metés dinámica El fútbol Mejora Si el fútbol Paraguayo Mejora Todos quieren ir al mundial Acá No hacen un carajo Para ir al mundial Ni los dirigentes Ni los periodistas Ni nada Fútbol a lo grande Fútbol a lo grande El acto Radio Núbera De Capitán Bado Llegamos a todo el país Con la red satelital monumental Las noticias más destacadas Todo lo que necesitas saber Los protagonistas Los hechos Los sucesos Solo en Monumental AM 1080 Radio Futuro Última hora 50 años de verdad Presenta Solo noticias Dos minutos Hora 14 En toda la República del Paraguay María del Carmen Martínez Méndez Conocida como la Come Papeles Se entregó a la justicia Este martes Luego de que la jueza Haya ordenado su captura Para que cumpla su condena De tres años y seis meses Por estafa Que motivó protestas Conocidas como Una no te calles El exrector de la UNA También deberá